Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 156, programa en el que no tenemos la galleta como últimamente, pero para sustituirle está, por un lado, nuestro querido Vinagre. ¿Qué tal está, don Vinagre? Bueno, Vinagre o Cosa, según me dices en Twitter. Correcto, sí. Cosa vinagrada. Y de hecho hay más Cosa que nunca, los que no lo están viendo parece un soldado. O sea, se ha cortado el pelo, se les ha ido un poco, yo creo, y está ahí... En fin, soldado, sí, soldado, soldado Ryan. Pero bueno, eso por un lado y luego por otro, tenemos que decir que nuestra querida basura lazarina es baja, está ahí, creo que está con su grupo pop, ¿no, Aureal? Está popeando y para sustituirle, ahora cuando suba ahí de sacar a los perritos, estará nuestro querido Brunito. Así que bravo, como somos muy pesados, le he dicho que se lo tome con calma, porque empezamos a dar la brasa con lo que hemos estado jugando y esas cosas, pero bueno. Y en fin, Aureal, creo que te saludo. Primero, ¿qué tal? Pues bien, bien, a ver cómo te apañas con los problemas camariles. Ya, para los que no lo sepan, mi ordenador está muriendo. Pero estoy bastante alarmado porque, aunque creo que me veis bien, mi visión de mi imagen es mi cara totalmente verde y el fondo difuminado en morado, o sea, parece, pues eso, un poco película discotequera de los 80, en plan muy mal. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Que, por cierto, hay un programa final bastante interesante. Se han producido noticias curiosas, sobre todo una que le interesará a nuestro querido Aureal, como es... ¿Has abierto una mierda de las tuyas, no un Red Bull o una mierda de esas? Bueno, vale, vale, ok. Que es que estaba sustático, mi ordenador está ahí y cualquier ruido me... Ha sacado una Glock el ordenador, una pistola ahí para... Joder, es que en el último programa ya sabes que en la parte final, ojo, cuidado, ¿no? Estaba... Estaba mal el asunto, pero bueno, sí. Sí, pero es que se hizo en general un cuello de botella con los vídeos, que fue interesante, sí. Sí, también, también. Vaya tela, encima me dolía todo, bueno, en fin. Que lo que decía, Assassin's Creed Shadows. Título que estaría, o que estará a la venta el próximo 15 de noviembre para, supongo que, alegría y alboroto de nuestra querida basura aurealiana. Después, vamos con posibilidad en un principio real, luego ya veremos, tanto de, por parte de Microsoft como por parte de Sony, de que lancen nuevas consolas portátiles. Y ojo, cuidado, profundizando en este tema y ligándolo solo a Microsoft, nueva consola para 2026 de Xbox. Esos son los últimos rumores que están ahí, pues eso, surfeando la red. Luego avanzamos más cositas. Después, GTA VI. Fuego que en un principio, y esto sí que es oficial, tiene ventana de lanzamiento otoño de 2025. Y de por supuesto, bueno, ahora hablamos, que las compañías están, bueno, por lo menos ya sabrán a lo que en un principio a tenerse. Para terminar, tema actualidad, últimos rumores del remake de Resident Evil 1, que en un principio sería un título con un ritmo bastante más pausado. Y para terminar, ya sección de actualidad, basura de gameplays habituales. Y luego un top, que hay que explicar, luego lo explico, top creativo bastante interesante. Sobre todo si está currado, si no está currado, pues cualquier mierda. En un principio... Ya está la seño. La seño diciendo, vais a suspender. Bueno, suspenderé, porque... Yo simplemente lo dejo caer. Como no está Lázaro, me preocupa menos, porque vosotros sois buenos estudiantes, la verdad. Eso, en eso bien. Habrá que verlo. Ya, bueno, eso también. Pero bueno, en un principio, por ahí. Pero bueno, como siempre, aquí hemos estado jugando. Y como no está la basura, la zarina, don Aureal, sorpréndenos con tu curria. A ver. Pues voy a ir ligerito. Últimamente vas muy ligero, también te digo. Es que no me da la vida. No puedo jugar más. Y para decir que estás jugando al juego que tú ya sabes, pues no me lo ahorro. Vale, vale. Muy bien. He estado probando, porque lo pillé de oferta, Dying Light, el primero, que le hicieron una versión Next Gen. No es la mejor versión Next Gen del mundo. Yo creo que han subido la resolución y nos han preocupado mucho de ajustarla a eso. Pero bueno, se ve muy bien y también se juega muy bien. Y lo poco que he probado me ha permitido ver que toda esta gente que hay, había una ola diciendo, el 2 es peor, los cojones. El 2 técnicamente es mejor, sobre todo cuando ya lo parchearon. La historia es mucho mejor, sin tampoco ser la bomba, porque la historia es oporífera, es un tostón. Y a nivel jugable, pues bueno, sí que es verdad que están bastante parejos en cosas que tiene uno, no las tiene el otro y viceversa. Pero vamos, que quitando esa guerrita de compararlos y tal, sigue siendo jugador raro. Sí, hombre, yo te digo, sin ánimo de quitarte la razón, porque el 2 sea peor que el 1, no compro eso. Pero sí que, al menos en mi opinión, el 1 enganchaba más que el 2. Eso te lo puedo comprar. Y en su momento, claro, es que lo de siempre, en su momento era más rompedor. Joder, no había, o sea, había juegos de zombies. ¿Eh? ¿Qué nos pasa con todas las secuelas? El primero siempre es más rompedor. Bueno, depende, hay secuelas que son mejores que el hoy. Eso tenemos que hacer un, no sé si hemos hecho algún top de ese estilo. Top de segundas partes que son claramente mejores que las primeras, como Street Fighter 2. Yo creo que es el ejemplo más claro y rotundo, pero... Me suena, me suena algo de eso. Sí, puede ser mucho. La tarde no diría en Charte, pero... Correcto. Pero vamos, en este caso, a mí el 2 me pareció muy bueno, pero le jugué un, no sé, unas cuantas horas y lo dejé. Oye, el 1 estuve, vamos, a saco hasta que me lo acabé. Y es raro porque juegos de este estilo, ya sabéis que mundo abierto y tal y cual, me acaban cansando al cabo de X horas. Puede ser este, ¿no? Claro, pero es que también lo que dice Manu era la novedad y todo esto, pero al final la discusión, entre comillas, se reduce a, yo qué sé, me parece muy parecido al primero, no me apetece, tal y eso, pero que al final son dos juegos reales, uno y otro. Sí, una cosa, lo que pasa es que, ahí ya no me acuerdo exactamente, pero yo creo que el primero salió bastante bien, quitando algún bug tonto, pero creo que sale bastante bien y el 2 creo que salió un poco peor. El 2 salió catastrófico, no de bugs, sino que salió una resolución chechena, resolución PC3. Y fíjate cómo me gustó que aún así yo me lo jugué y me costaba, eh, que tenía unos yaguis y una cosa que tela. Luego lo han parchado, pero los cabrones lo parcharon cuando yo ya me lo había acabado y digo, me cago en la leche. Y por lo visto ahora se ve que te cagas, pero es el pan nuestro de cada día con los lanzamientos, ¿sabes? De a posteriori, pues, que bien, no está todo. Ya, y eso, desde el punto de vista comercial, yo creo que eso no, es un poco suicidio. Si quieres vender a full price, lo tienes jodido a ti. Por eso lo digo. O sea, lo que es a full price, claro, es que tú salgas el juego medio tal. Ya, pero es que se pillan ellos mismos los dedos. Ya tienen firmadas un número de reservas y se han comprometido a una fecha, pues, lo tienen que sacar y no llegan. O llegan en un estado calamitoso. Pero bueno, que va a seguir pasando en esta santa generación que nos ha tocado. Ya, por cierto, un día a ti. Un día a ti, Sergio. Yo iba a preguntar, que luego se me olvida. ¿Te gustó más este o el último de Dayland? Me pones en un brete. Yo es que me gustó más el 2 que este. La verdad. O sea, Dying Light 2 me gustó más que este. Y si tengo que escoger, pues, ahora mismo, igual tiro un poquito más a Dayland, porque es muy loco. Muy loco en todos los sentidos. No ya solo de trama y de jugabilidad, sino de que es que se ve increíble. Tanto la versión actual como la de la generación previa. Se lo curraron muchísimo. Es un juego que se nota que han estado puliéndolo porque se jugaban bastante Dumbaster con él. De otras maneras, ¿la estructura del juego tiene algo que ver este con Dayland o este es más abierto y el otro más lineal? Este es mucho más abierto. Este es el mundo abierto y el de Dayland 2, pues, son escenarios con parcelas. Eso es. Yo los prefiero. O sea, el de Dayland es más tipo Arkham Arcelon, por así decirlo. Sí, es mi tipo de mundo abierto, entre comillas, de ese estilo favorito. O sea, áreas grandes y tal, pero no tienes que hacernos... Perderte ahí al loco. Es que eso me da mucha pena. Y no, está muy bien estructurado porque no echas de menos el mundo abierto. No tienes esa sensación de que estás en escenarios bastante tochos y que tienes bastantes tonterías para hacer y para explorar. Y vamos, que son tres jugazos, la verdad. Tienes para escoger. Si te gustan los zombies, sí. La pregunta que te iba a hacer antes es... Has dicho que esto era una actualización para Next Gen. Sí. ¿Hay que comprarla aparte o si tenías el juego de la anterior generación de esta actualidad? No, no, no. El juego base, no la versión definitiva con todos los DLCs. El juego con todos los DLCs están... Creo que estaba a 10 euros. Y el juego base a 3 euros, pero ya viene Next Gen. No tienes que comprar nada aparte. Fue una actualización gratuita, además. Que sería lo suyo. Pasad que las prácticas que nos estamos tragando. Nos estamos tragando unas cosas en esta generación que es una cosa muy loca. En fin. Luego pasa claro. Luego están las cosas como están. Pero bueno, en fin. Sigue, Aureal. Continúa. Pues sigo y termino. Y termina. Vale, vale. Sí. Pues otra cosita muy buena. Y además, por fin, espérate que a ver si salta la dichosa publicidad. No, no te preocupas. Mientras tanto contesto a Drek and Nate que dices que se me ha caído el croma, Sergio. No, no. No se me ha caído el croma. Se me ha caído el ordenador. De hecho, estoy bastante acojonado porque no sé si va a aguantar toda la sesión de Haddocker. Menos mal que no está la basura, la zarina. Y lo mismo hasta bajamos de tres horas. Pero yo creo que en otra sesión de tres horas muere el ordenador o yo o los dos. Estaré volando a la casa, Sergio. Sí, pinta. Es que para, bueno, no lo he dicho en abierto, ¿no? Lo he dicho solo a vosotros. Que el... Hombre, está jugando en el móvil. Ahora comentamos. Que se me... Vosotros me veis bien afortunadamente. O sea, sin problemas. Pero yo me estoy rayando porque yo me veo mi cara verde y el fondo morado. Entonces esto es una mierda. Pero bueno. A ver, perdona, Aureal. Continúa. Nada, nada. Pues lo he dicho. Bueno, no lo había dicho. System Sound Remake. Por fin. Por fin. En todos los sentidos. Porque ha sido un parto muy difícil. Les ha costado mucho sacarlo adelante. Pero... Pero ha valido la pena. Hemos tenido que esperar mucho. Más aún para la versión, para cada consola. Porque para ordenador salió el año anterior. Y... Y muy satisfecho. Muy, muy bien. Porque este es el primer juego de Night of Studios. Por así decirlo. Juego, juego. Esto no es uno que han cogido una licencia y la han maquillado un poquito. Aquí se lo han currado. Es un remake en toda regla. Y... Y yo lo estoy disfrutando, vamos, como un enano. Para quien no lo sepa. Es un remake de un juego de los 90. Precursor de Bioshock. Y otros muchos. Ambientado en una estación espacial. Que tienes que luchar contra una ia maligna. Que se llama Sodan y Molonjón. Y que te intenta impedir que escapes y llegues a ella. Pues lanzándote cibos, mutantes y todo lo que tiene a mano. Y... Pues... Es un lavado de cara completo. Pero manteniendo lo que es la estructura del original. Y es una estructura, a mi gusto, muy agradecida. En el sentido de que no es como un juego actual. No es un juego pasillero. Para nada. Es fácil perderse. Tienes que estar atento. A veces tienes que tomar incluso notas. Quien se acerca a esto pensando que es un shooter normal y corriente de mata-mata. No. Además, ni siquiera está pensado así. Tiene un inventario complejo. Que por suerte, la nada, ha estado muy bien al mando. Y para jugarlo a consola. Tiene elementos RPG bastante... Bastante profundos, por así decirlo. Genso, sí, sí. Sí, sí. Tiene los puzzles, los puzzles de hackeo. Es una maravilla. Como la música. La música del hackeo y... La música de este juego es una cosa que, por cierto, es muy bien explicado todo. O sea, que... Sí, pero estoy jugándole yo también. Es una pena. Yo, yo... O sea, es uno de los... De los títulos que me quedé... A no ser pecero, me quedé con las ganas de probar. Yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera jugado a este en su día. O sea, yo creo que este juego hubiera sido top 3 de toda mi vida, pero con diferencias. Es que ahora mismo es un juego acojonantemente bueno. O sea, es que es buenísimo. O sea, es un juego... A ver, yo le he ido por ahí que es un shooter. Es que no es un... Para mí no es un shooter. Es que es una aventura en primera persona que de vez en cuando pegas tiros. Pero para mí no es un shooter. O sea, en... Para mí no es... Creo, ¿eh? No está muy bien explicado. De hecho, te ratean la munición y cosas de esas en plan bien. O sea, en plan bien. O sea, es una aventura en toda regla. Cyberpunk. Hecha que te cagas. Escrita que te cagas. La única crítica que le puedo poner es que para ser un remake hay algunas texturas que son bastante... O sea, que cantan mucho. De hecho, no sé muy bien ni por qué están así. No sé. Debería haberlas corregido tal, pero bueno, da igual. Y luego, los típicos detalles chorras que había por aquella época que podías tirar de la cadena y mierdas así que no valían... Yo que sé. Bueno, pero lo tienen que mantener porque... Sí, sí, sí. Eso está bien. Pero lo que es el sistema de juego, la estructura, la profundidad del argumento, todos los toques... Es que los toques RPG no son toques, son... Sí. Ojo, son brochazos. Es que a mí me parece que es un juego completísimo que ha aguantado muy bien y de hecho ciertas pantallas y ciertos escenarios podría pasar perfectamente por un juego actual. O sea, no sé si me lo compro, pero perfectamente actual. Sí. E insisto, lo de la música, lo que ha dicho, la música es una cosa... Es un juego arral este, pero de escándalo. Es una pena que no esté el galleta, pero me gustaría saber qué opina de él. Pero yo creo que... Ahora preguntaré que lo digan por el chat. Yo creo que este, en general, yo supongo que será para prácticamente todo de manera objetiva, todos los terceros, supongo que será top 5, como muchísimo top 10 de la historia, ¿no? Sí, tiene bastante renombre este juego, sí. ¿Tú, Aureal, la habías jugado en su día o no? Sí, sí, sí. Me costaba porque era más denso y mi ordenador no daba mucho la talla, pero lo jugué y lo disfruté mucho. Y de hecho hay una versión remasterizada para quien sea un purista y se ponga aquí con eso, pero esto es otro nivel. Y a mí me congratula mucho en el sentido de que es un estudio que, con dinero, puede hacer cosas que te cagas. Es decir, si se les dejan hacer remakes, como el que decían, que a lo mejor hacían de Darkness o algo así, incluso los remasters básicos que hacen están muy, muy bien. O sea, que ojalá pueda... ¿Es solo de Night Dive o dinero? Sí, 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 son Night Dive, sí. Ojalá tengan más medios porque este les ha costado muchísimo. Tuvieron que buscar financiación, estuvieron muchos años dando vueltas hasta que por fin la han sacado a cabo. O es una pena que salga tan tarde la versión para consolas, hubiese beneficiado de salir a la vez que la de PC. Yo ahí discrepo contigo. ¿Tú crees? Sí, pero no por nada, sino porque cuando salió esto en PC no se enteró ni 10 porque claro, salió cuando salió. Ahora mismo no hay nada, ahora mismo no hay nada, pues por lo menos habla de... Es que este juego el año pasado no hubiéramos, es que no hubiéramos, a lo mejor ni hablado de él porque no te da, salía de todo. Sin embargo ahora, que no hay nada, no sé, a mí me parece que es un juego raro. O sea, yo insisto, los que lo jugaron en su día, qué suerte tienen porque esto tuvo que ser una cosa, vamos, a poco que sé, que técnicamente entiendo que en su día también fue, si tienes un PC potente sería muy bueno y tal, bueno, bueno. Y ojo, y ahora que mencionas lo del PC, esto en consola va a 4K y es 60 FPS como la seda. Pues tampoco parece muy exigente. No, no. Y además incluso pesa poco, pero ya te digo que esto se mueve perfectamente como mantequilla. ¿Y es posible que haya salido a precios reducidos o algo así? Sí, 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 sí. Estaba, no sé si a 35, 40, voy a mirar, yo lo digo. Eso no lo he mirado, ¿ves? Ahí siempre me pillan el tema de los precios, pero bueno. Pues muy bien, don Aureal, si me quitas uno para lo mío. Don Vinagre, a ver, sorprendenos. Conmigo vais a cagar, porque tengo unos cuantos ahí que me he pasado. Mientras no sea como las últimas mierdas que nos... Hay uno que vas a decir que es una puta mierda, pero bueno, solo es uno. Y me lo voy a dejar para casi al final, porque es de los últimos que he jugado. A ver, el primero que... ¿A qué le vas a decir para fastidiarte también? A ver, el primero que me he pasado desde el último programa que estuve ha sido el Final Fantasy VII Remake, el primero. ¿Por qué? Porque en su día ya dije que a mí no me entraba el sistema de combate. Sí. Y lo había dejado aparcado ahí indefinidamente. Y ahora con eso de que había salido el reverse y tal, y todo el mundo lo ponía muy bien, digo, joder, vamos a ver la otra oportunidad. Y esta vez ha hecho click y ya me ha funcionado. O sea, ya le pillé el truco y de hecho las, no sé, las 30 horas o lo que haya durado todo eso, ha sido el tirón. Paz. Con el DLC incluido, que incluso el DLC de Yuffie me ha gustado más que el juego principal en mecánica. Porque el combate de Yuffie es muy peculiar y, no sé, gana enteros con respecto a lo que se juega en el juego principal. A mí me ha gustado más, pero ahora ya sigo diciendo que es que, bueno, para angustos, pero a mí el sistema de combate de ese juego me gusta mucho. Pero es que fíjate lo que te digo, me gusta más el sistema de combate del remake que de Final Fantasy XVI. Porque es una mezcla más interesante entre un juego moderno y un juego de rol clásico. Pero es que eso... El equilibrio está bien. A mí me gusta más en lo personal, lo tengo claro. Pero de manera más objetiva, no lo sé, porque son muy... Es que uno es prácticamente un hack and slash bastante bueno, la verdad. Y el otro es control, no sé, más... No sé. Pero, no sé, por ahí andan. Y eso que, bueno, tiene un par de capítulos el remake de estos de emisiones de Recadero. Es un poquito de Regenade. Dos seguidos, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, no están tan seguidos, pero... Me gustó el juego y me lo hice, me lo hice todas las misiones secundarias, pero reconozco que eran algunas un poco peñazas. Es que lo de las misiones... Es que eso tiene la eterna cuestión. Es que lo de las misiones secundarias está bien, pero es que... Ojo, ¿eh? Es como la gente dice, es que el Reverse es un coñazo a las misiones secundarias. Ojo, es que claro que es, pues sí. Es que eso no, supongo que no hay Dios que se lo trague. O sea, tragarte todas las misiones secundarias, pero no de este, sino de prácticamente del 99% de los... De los JRPGs, ojo, de los JRPGs... Es que te tiene que gustar mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, y no tener nada a lo que jugar, que entonces está bien, pero si no, macho, es que es un poco tostoneid. Al menos en mi opinión. Y también te voy a decir que, habiéndome pasado este, claro, me parece subnormal. Me parecía subnormal en el 7, no, en el PS1, y aquí igual está... Ah, bueno, pero está el remake. Bueno, pero porque... Ha mejorado un pelín al final, pero... Es tonto de cojones. De todas maneras, luego estuve pensando y dije... A ver, el tío tiene así un peinado raro, que es un poco borde, trata mal a la gente... No sé a qué se parece. No lo pillo. No, no lo pillo. Pero vamos, lo más triste de todo es que, claro, tienes que jugar al... Bueno, no, bueno, si jugaste al 7, ya sabes, al 7 original, quiero decir, ya sé lo que hay. Hay una cosa que no voy a decir porque no viene a cuento y tal, pero es que, claro, Claude es así por algo, por así decirlo. Entonces, ese algo, que no es lo mismo de tal, digamos que se parece un poco a mí. O sea, somos un poco así en según qué cosas, pero porque no es culpa suya. A ver. Es que como el meme, el meme del niño rata aquí, oh, es que es igual que yo. No, no, además, para nada. O sea, a ver, por la coña, yo no me he considerado así como él, por mucho que me digáis aquí en Hadouken sí, luego ya sabéis que no. Pero bueno, independientemente de eso, es que tiene su explicación, el pobre. O sea, Claude es una víctima. Pero joder, empatizar con él es difícil, ¿eh? Muy difícil. No, pero porque vosotros sois basura, pero pues no tenéis en cuenta su situación. O sea, es un soldado con todo, es que no quiero espoilear, pero con todo lo que eso conlleva, entonces bastante tiene el pobre. Pero bueno, vosotros sois gentuza, que os da igual, no miráis ahí más allá. Ay, que le han tocado el Claude. Ahí el Claudecito. Es que es verdad, tío, es un pobre, está mal, está jodido y no lo veis, tío. En fin, que a ver, continúa, Binagre. Qué graciosa la analogía, ¿cuánto tiempo has estado pensándola en tu casa ahí? Un segundo, no me ha costado nada. Ha salido sola. Ha salido sola, vale, vale. A ver, el siguiente que me he pasado, el primer gel. Perdona, 40 pavos está el System Shock. 39 y que seguro que hay descuento ya para eso, para quien lo pudiera pillar, está muy bien de precio. La verdad es que le tengo ganas. Cuando me pasan a cuantos que tengo ahí en Bágrinos, a lo mejor le doy. Tú, Binagre, tú, ¿el original le jugaste en su día? ¿El 7? No, el System Shock. No, ese no. Porque no era PC, no con esa época. Ya, ya, joder. Igual que yo, qué pena, tío, de verdad. Pero bueno, a ver, continúa, perdona. El siguiente, Hellblade, el primero. Ah, hostia, digo, claro. Va a salir la segunda parte ahora. Le había dejado a... Me había pasado más o menos un tercio del juego. Me había atascado en un puzzle de estos estúpidos, de estos de que tienes que encajar la vista con los símbolos y tal. Sí. Y le dejé ahí, digo, venga, vamos a retomarlo. Y nada, y luego me quedaban 6 horas o 7 horas de juego. Los juegos no son muy largos. Mejor. Pero, juega, me ha dejado un pelín de mal sabor de boca porque... Es que no deja de ser un Walking Simulator con ínfulas de aventura y con toques de combate. Sí. Porque como juego de acción no es un juego de acción como tal. No es un juego de acción. Pero no es un juego de acción. Es un juego de tirar para adelante y... Y es que, de hecho, si te... O sea, no lo quieres decir... O sea, te lo resumo yo porque veo que no tienes tal... Sobrevalorate, en tu opinión. Ya está. A ver, los méritos que tiene, que son el tema del audio y el tema experimental de la chica y tal. Eso está muy bien tratado. Pero como juegos, como mecánica de juego, es un poco limitado. Sí, yo ahí te lo compro. A ver, sobre todo los combates, el que lo quiera defender. O sea, que no es tan mal para un juego de este estilo. Es un QTE, básicamente, los combates. O sea, no sé, es que no tienen mucha misterio. Lo que pasa es que, ojo, en su día, claro, no lo hemos jugado tal en su día para ser lo que era, técnicamente... Sí, técnicamente, incluso, ahora que se ve en 4K y tal, está muy bien. O sea, no es... Evidentemente no es un Unreal Engine 5 y tal, pero está muy bien. Técnicamente es muy potente. Y ya te digo que el tema del audio, sobre todo con auriculares, es una pasada. Es una pasada. Sobre todo si pillas el inglés, claro, porque si no, no tiene tanta gracia. Y... Me ha dejado con ganas del 2. Pero me huelo que el 2 es que va a ser exactamente igual. O sea, por todo lo que han enseñado, por todo lo que rumorea... Es que da... Un día. Es que va a ser un paseo de, yo sé, 5, 6, 7, 10 horas por el mundo. ¿No lo tienes, Sergio? No, no, no. No. Los códigos lo están dando con cuentas gotas, además, por lo que dicen. O sea, no tiene casi toda... O sea, no tiene toda la prensa el juego este. No, además, ya te digo, el embargo era tal que el lanzamiento. Entonces, pues, ¿para qué? Me da igual. Es un poco asunto. Y no sé, no tengo las esperanzas muy altas en el siguiente, la verdad. Visto lo visto. Pero técnicamente supongo que va a ser también un petardazo. Y espero que sea un pelín más divertido que este. Bueno, yo te digo, yo tengo bastante ganas. También es cierto, tal como están las cosas ahora mismo. Pero si es que... No sé vosotros, pero... A no ser que os guste mucho el Den Ring, no sé qué esperáis jugar este verano, la verdad. De actual, ¿no? De back catalog. No, yo no estoy tirando de fondo de catálogo porque... Y encima llegas tú, cuando al agua y todo, si cosas de esas, si no te mola, pues te lo llevas... Te lo llevas clarinete. Clarinete, sí. Te lo llevas clarinete. Ostras, espera, por cierto, mira que he dicho tal. Está Don Brunito aquí. Mírale. Hombre. Está aquí. Uy, uy. Me da, me da, me da. Perdón. Dale tú, dale tú. Vale, voy. Perdón. ¿Qué tal? Hombre. Oye, perdona, Juan. Pregunta importante. ¿Cuánto llevas ahí esperando, tío? Yo qué sé, 10 minutos, una cosa así. ¿En serio? 10 minutos. Hombre, pero yo siempre, a mí me gustan mirar las cosas de la escanía. ¿En serio? Yo hay 10 minutos ahí. Soy como el medio ese que le ha dado 5 estrellas a Hellboy de Observer. Un periódico que se llama The Observer. Es lógico que le encante un walking simulator, ¿eh? Porque no hay ningún tipo de identificación. Bueno, está, está. Además, eh, no, la voz. Es que he estado dos días ahí. Y luego, además, estaba anotizado por el pedazo de Manu que se deja un corte de pelo ahí. ¿Qué pasa? Eh, parece el cantante de F-Sprint. Madre mía, Bruno, tío, ¿qué te han hecho en Barcelona, tío? Nada. Lo que pasa es que me fui el viernes a las 4 de la mañana a salir de mi casa el sábado y volví a tochar ayer a las 12 de la noche, tío. Madre mía. Y además, eh. Te quejas tú de la cámara, ¿eh? Y ahí, con los ruidos que hay, la gente se pone a ver contigo, tú con la gente, tienes que esforzar mucho la voz. Esta mañana no tenía voz, ¿eh? Estoy ahora ahí bebiendo cosas sanas. Madre mía. La naranja de Eroski. Joder. Pero bueno, bien, ¿no? Pero bien, yo estaba ahí escuchando a Manu tan pichitío. Muy bien. Joder, macho. Y mira que he dicho, oye, tenemos que estar... Es que ¿sabes lo que pasa, Bruno? Que en la aplicación esta del pato, el siguiente... O sea, cuando el cuarto invitado queda abajo. Entonces, o tienes que escrolar, o si no... Es que estás tapado. Es que si no, no se te ve. Y menos mal que de vez en cuando me estaba autoobligando a mirar. Pero que no pasa nada. Pero que yo estaba escuchando a Manu. Y me parece interesante. Además, yo de hecho es que el Braille lo compré hace la tira de años. Por el rollo del día que el de... Que todo el dinero iba para asociaciones de tal. Y no jugué nunca. Lo compré solo por eso. No, pero pasa rápido, ¿eh? Sí, sí. Además, este rollo este de andar, ya sabes que a mí me metía mucho. Pero bueno. Se va a decir, no es un juego muy de Bruno, la verdad. O sea, no... Pero sale una voz aquí chillándome y tiro la consola por la ventana. Correcto. Pero bueno, en fin. Pues nada, a ver. Prosigue. Don Binag. Pues con Hellblade yo creo que ya hemos acabado. Seguimos. Uno que le va a gustar también mucho a Real. Los Jazzmen. ¿Cómo? Ah, Los Jazzmen. Vale. Que me había pasado el primero hace un año o algo así. Y tenía pendiente esta secuela. Y bueno, tengo pendiente pasarme también el DLC de Kaito. Muy bueno. Qué bueno. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Lo que pasa que es, entre comillas, demasiado parecido al primero. O sea, tiene demasiado... La estructura es que es casi calcada. Sí, sí. Y eso me ha echado un plin para atrás. Cuando he visto que todo lo que estabas haciendo era lo mismo. Y hasta el final el juicio y tal. Pues eso es todo en la saga Yakuza. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Sí, sí. Sé que los Yakuza... Este tiene el lado del boxeo que podría ser un juego independiente y yo pagaría por él. ¿Has hecho todo lo del boxeo, Manu? Pues lo del boxeo yo creo que no he empezado a hacer ninguna prueba de esas. Es el secuela, ¿no? El Los Jazzmen. Sí, sí. Hay una misión de boxeadores con un ring con 12 boxeadores. Es un arcade de boxeo. O sea, y jugabas como un arcade de boxeo en tercera persona, pero con sus propios golpes independientes de juego normal. Y es divertidísimo. Porque es como un juego de boxeo de darle en la cabeza, darle en el hígado y todo eso. Y yo me metiría como dos horas jugando solo a eso, tío. A Inshout de Sega. Eso lo tienes en el gimnasio del boxeo, está al lado del campamento de los indigentes. Que por cierto, Brunito, una pregunta rápida. Ahora mismo, ¿es tu saga favorita? O sea, todo lo que tiene que ver con Yakuza, Los Jazzmen, o sea, todo eso o no. Le metí 180 horas, 160 horas al Infinity Wealth este. O sea, es que ya directamente ya me bajo al nivel este que habían sacado de infierno, no sé qué, y me lo paso silbando. Tengo a todos los personajes con las armas a tope, customizadas a tope a mano, potenciadas, y me lo pasé pipa. El que tengo ahí torcido, macho, es el Ishiu, porque lo dejé de jugar a la mitad y ya no me acuerdo de cómo va todo yo de las armas. Joder, está seguro. Al igual que yo, Marta. Quiero volver a la herrería y ya no me acuerdo de nada, y tengo que volver a pipi o el todo. Bruno está igual que yo, pero yo no lo dejé de nuevo porque no me gustara, sino porque se me cruzó un... Claro, y a mí igual, a mí por culo. A mí por culo. Esto es porque me pilló el Infinity Wealth este, me pilló navidades, y, joder, pues me he tirado toda la noche jugando. Y los Yatmen me pilló en verano también y tal, pero el Ishiu que me pilló en la mitad, es que no me acuerdo de una mierda. Es que he vuelto y me acuerdo de disparar a la pistola y tal, pero voy a la herrería y no sé qué coño tengo que hacer. Así que nada, me tocaba de otra vez para atrás. Correcto. Y desde el principio. Pero esto es jugar. A mí me gustó más que el primero. Hombre, el caso que tiene... Mucho mejor, sí. O sea, es jodido. O sea, realmente es muy jodido todo lo que pasa en este juego. Pero ya te digo que el factor sorpresa lo pierde. De todo lo que tiene que hacer Yagami y tal, tiene que hacer algo muy parecido en el primero. Y es un poco lo que me ha echado a pasar. Sí, pero yo lo veo tan superior en prácticamente todo. Y que además que ya se quita los ruedines de decir, no, tenemos que meter cosas de la Yakuza porque es la saga. Ya se olvida de eso y cuenta su propia historia de un tema muy importante. Que nunca se repite demasiado que los guionistas de esta saga conocen la actualidad, los temas sociales como nadie. Cada juego que sacan aborda una cuestión muy importante y aquí lo hacen con una profundidad, un tacto y demostrando que es un tema muy grave. Que te quedas loco y además saben entrelazarlo con la historia y con los personajes. De forma que utilizan a Yagami como reflejo del jugador. Es decir, Yagami sufre mucho por todo lo que pasa y te lo transmite sobre la tija. Eso está pensado de manera magistral. Y como dices tú, la tecnología, las cosas de internet, o sea, meten muchas cosas en el juego que dices, joder, qué tíos, ¿eh? Cómo lo enganchan todos. Y a vosotros no os pasa esto que no es coña de que conocéis mejor la ciudad de los Yakuza que vuestro propio barrio. A mí me pasa. Sí, oye, con todo lo que tienes que patear, normal. Pero es que a mí hay gente, yo llevo 20 años viviendo en este barrio, más de 20. Me preguntan a la gente por calle y se han dicho una puta idea. Joder, no es igual que yo, tío. Es exactamente igual que yo. Pero tú, pregúntame por cualquier convención de Yokohama. Como siempre utiliza el mismo mapa. O Yokohama o Kabuki. Y te digo, está aquí, mira, giras a la derecha. Te vas por ahí. Y luego de más que sacan un juego nuevo, pasas por delante y te entran nostalgia. Y dices, mira, ahí en el otro juego donde estaba el gimnasio de Boxer. Mira, y tú estás como los viejos. Esto antes podías entrar. Antes te la acabas puesto. Sí, sí, sí. Antes, en el otro, esto era un barrio y funcionaba. Entonces, claro, no sé, me parece entrañable, tío. Aparte, además, es la política de mi caje más sinvergüenza de historia, pero también encantadora. Sí, joder, es que, correcto. Es que las animaciones de Yakuza y los Yandes son las mismas. Para que no se haya dado cuenta, son exactamente iguales. O sea, a mí me jodían los primeros Yakuza porque era kabukicho y se ponían vallas de obras antes o después, depende del juego. En el 4 llegas a tal calle, en el 3 a esta, en el 6 a la otra. Pero ahora que hay distintas ciudades, yo pasas pipa. O sea, que vas para allá y dices, esto tienes que ir al restaurante. Ah, sí, ya sé de eso. Y fui en el otro juego. Iba directamente, tío. No sé, tengo mucho cariño. A ver si sacan más, tío. Ojalá. Lo que pasa es que el tema de Yagami, que a mí me sigue cayendo bien. Hay gente que le ha cogido un poco de tierra y tal. Pero me cae bien. ¿Pero se acercaron las cosas con el actor o no? Que yo sepa, no, eh. No, pero con el actor sí. Lo único es la agencia, la que tiene problemas. El actor no tiene problemas. Sí, pero te quiero decir que no está claro que vaya a salir en el sitio. No han anunciado nada, pues vete a saber. Ojalá. Lo que me da miedo. A ver, porque el Kaoto este, ¿cómo se llame? Sí, Kaoto es todo. No te jodas. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? Kaito. Kaito. Es muy simpático, pero muy límite para el juego entero. En el DLC está bien, pero yo el juego entero... De verdad, bueno, eso es todo. No hay un mal personaje. Lo que pasa es que es un poco trampa porque Kaito va solo. Mientras que en el Lost Yardmen va, o sea, no es lo mismo, salen varios personajes. Yo entiendo que enriquece que salgan bastantes personajes. O sea, un DLC de uno vale en poco tiempo, en pocas horas. A ver, que los juegos son todos buenos, pero también es el personaje... A vosotros nos pasa en el Infinity War test este, que preferíais cuando ireis con Kiryu que con Ichiban, tío. A mí es que Ichiban me carga mucho, tío. A mí me cae bien. A ver, yo sigo prefiriendo a Kiryu. Kiryu es mi personaje favorito, pero... No le odio. Es que después de 50 horas ya, el rollo este... Hay que ser bueno. Si yo te... Ya te carga un poco. Es como... Pero porque tú eres mala persona, Bruno. No, pero es que es como la madre Teresa, tío. Le están haciendo todo, le están disparando y te dicen... No, yo te perdono porque todo el mundo me hace una segunda oportunidad. Pero, Bruno, si tú eres más bueno que él, tío, 20 veces que me estás contando. Pero, coño, pero que a menos Kirin, o sea, Kiryu va a su bola y tiene actitud y es un tío chulo. El otro es que es un paga fantasma, tío. Es un puto juego. O sea, que son buenos personajes. Pero yo cada vez que pasaba 6-8 horas con el trozo de Kiryu, yo... Venga, viva, viva todo. Y cuando me hacían cambiar, digo... Hostia, puta, te voy a decir Chivan, tío. Y, no sé. Que, por cierto, Bruno, ¿te hiciste al final con los combates por turnos o no? ¿Ah, sí? ¿La Liga Sujimón? No, no, te digo que si al final te... Ah, no, no. Has acabado entrando los combates por turnos. No, sigo prefiriendo las hostias a mano abierta. Lo que pasa es que, bueno, ya más o menos, pues, ¿qué te queda? ¿De qué remedio te queda? Veamos lo que te digo, que hasta la Liga Sujimón soy un maestro. Joder, macho. La vez que la mecánica es muy simple, está muy mal explicada, pero es simplísima. Piedad, papel o tijera. Ya está. Te meten unas lonchas de texto para intentar explicarte las reglas que no tiene ningún puto sentido. Pero, vamos, yo sigo prefiriendo las hostias, tío. Yo también, la verdad. Pero yo creo que es porque estábamos acostumbrados de primeras. Si de primeras hubieras ido por turnos, creo que me quedaría con los turnos, pero bueno. Yo qué sé. A ver, es que molan, molan. Y cuando ya haces los trabajos, todos los trabajos estos de la agencia de viajes, y empiezas a hacer las secuencias, te devuevas. Secuencias tochas estas. Y que se frotan al tío. Bueno, cuando le pasan el rayador, el rayador de queso gigante, a un enemigo, te devuevas y tal. Pero yo es que sigo prefiriendo las hostias, macho. Quizás perderle el espaldón, tío, contra una asparola. Son muy bonitos. Son bonitos. Muy bien, Bruno. Ven. Bruno, a ver si puedes darle... Pesabas con un botón que pone configuración, a ver si puedes cambiar la resolución de la cámara. Me pongo más bajo, a 4.80. No, no, mejor. Súbetelo. No, no, solo tengo 7.20 de tope, tío. ¿Y está el 7.20? Está el 7.20. Está el 7.20. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Voy a probar una cosa, ¿vale? Que ya me ha pasado otro día. A lo mejor se me corta un momento, pero bueno, ¿vale? Sí, sí. Voy. A ver. Sí. Bueno, sigue, vinagre. Prosigue. A ver, empiezo, cambio de juego y va a ser el juego que no te mola de la lista. Que es Animal Well. Ostras, ese tengo bastante ganas de probarlo. De hecho... Ahora mejor. Un pelín mejor. Pues sí, un poco mejor, sí. Vale, es que el ordenador este ya está... Estamos iguales. Vamos, ay, joder. El 7.206 hay que jubilarlo ya, ¿eh? A ver, pero que llevo desde 2013 y me dejó José Luis 1 un ordenador para acudar, porque este acabó reventando el año pasado. Lo resucité ahí con una ceremonia de magia negra y huesos de polla. Pero vamos, va mejor ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Se te nota bastante, de hecho, ¿eh? Vamos, no se puede sacar más de donde no hay, lo siento. A ver, esto es mejor. Animal Well, que mucha gente dice que es un Metroidvania. No. Es un FED. Es un puzzle de Bania, más bien, porque no hay combate. O sea, es todo a base de objetos y de plataformeo y, sobre todo, descubrir secretos cada pantalla. O sea, es alucinante. O sea, el tío este que ha hecho el juego, que se ha tirado 7 años en hacerlo, se nota que se ha comido la mollera de la leche. O sea, no es, parece un juego simplón, que le ves ahí en las capturas y dices, vaya puta mierda el juego. Pero no, o sea, engancha un huevo y yo he estado como unas 20 horas para hacer todo lo que tenía que hacer. 20 horas. Para ser un juego, para ser un juego pequeño, el mapa, ahí se ve un cachito del mapa, pero el mapa realmente no es muy grande. Lo único que parece que, cuando ves que es un mapa tipo Super Metroid, por ejemplo, que se va descubriendo las pantallas y tal, hasta que realmente ves que todo el mapa son pantallas. O sea, te puedes ver todo el mapa. Aunque parezca que hay cosas que no puedes acceder, a medida que vas teniendo nuevas habilidades y vas sabiendo cosas que hacer y objetos que te dan pistas, en todas las pantallas hay algo que hacer, aparte del audio. O sea, que es una maravilla. ¿Por qué has sabido ni mi neutrón? Y me lo estaba preguntando lo mismo. Y porque ha salido Camaleon Twist. Yo me he acojonado. Yo me he acojonado. Es el gameplay que he puesto. Como no habéis dicho nada, digo lo mismo si el único que lo estoy viendo… Pregunta, Vinagre, que a mí este juego me interesa. Comparándolo con Fez, que es el GDM-Foz… Yo es que Fez no me lo he pasado y no he jugado demasiado. No te sabría decir hasta qué punto se parece. Esto no me sirve de nada, tío. ¿Para qué me estás comentando esto? No me sirve para tu comparación. No, le tienes que jugar. Y si te gustan los juegos de exploración, lo vas a pillar enseguida. Y otra pregunta. El tema es que, claro, todo va ligado a Fez. ¿Tema sonido, temas guiños, tiene algo de ese estilo? Es que Fez era muy grande en todo en general. El sonido de este juego es la hostia. O sea, parece, ya te digo, muy simplón, pero tiene como sonido de fondo, también que te dan pistas y movidas. Y no tiene una música como tal, pero el sonido ambiental a mí me gusta mucho. Es más profundo y más detallista de lo que parece. ¿Dónde la has jugado tú? ¿Qué plataforma? En PS5. Está en el Plus. Ok. Lo que tengo que jugar es que lo tengo por ahí y tal. No sé si... Estaba en Switch también, creo. En Switch, PS5 y PC. En Xbox no ha salido todavía. Vale, vale. Tengo que jugar. Muy recomendable si os gusta en los juegos de exploración. Porque ya te digo que es más de lo que parece a un primerista. A mí me llama bastante. En fin. Y más, ¿no? Terminas. Y el último. El último. Ya va. Por cierto, pregunto. ¿Sigues con Tekken? Sí. Hombre. Ahí está, ¿no? Qué nivel de enfermedad, macho. Todos los días. Ya le he dicho a Boreal antes que todos los días juega al Tekken. En una partidilla o dos a lo online mínimo. Y cuando no es más. Así que... Y relacionado con el Tekken está el último. Que es el Mortal Kombat 1. Que cuando... Pues con la prueba esta de tiempo que había en el... En el Plus me suba poco. Y me lo he pillado. Me he pillado además la versión premium con todos los personajes y tal. Una pasada. Este juego. Maravilloso. O sea, a mí ya... No sé. Junto con Tekken me parece lo mejor de esta generación a nivel de lucha. Y de los mejores juegos de lucha que se han hecho nunca. Vamos. Maravilla. O sea, ni de modo de historia. Es como verte una serie de... Es que eso es muy difícil. No lo compro. Nunca. Eso de nunca... Teniendo en cuenta... A ver, el tiempo es que no es comparable. O sea, Mortal Kombat 2 en su día es para mí... Siendo este muy buen juego, se me da encima de este. El impacto que tuvo Moro... Joder, tío. Vamos. Y lo de Street Fighter 2... Otra cosa es el impacto. Pero como juego de lucha en el momento en el que ha salido... A mí este me parece sublime. Tanto el apartado técnico... Lo es. Lo es. Como las mecánicas. La forma que han simplificado los movimientos. Las mecánicas de este, por ejemplo... Tema del compañerismo. La forma de los combos, que es mucho más sencilla que en otros juegos... ¿Os parece mejor que Street Fighter 6? Sí. A mí no. Tante mejor, además. Para mí no. Para mí Street Fighter 6 sigue siendo un mejor juego que este. Claramente. No en lo técnico. Porque son muy diferentes. Pero como sistema de juego, precisamente... Con Tekken... Yo creo que... A mí por ahí. Pero que este claramente. De hecho, este no está muy bien explotado. El tema del compañero y tal no está muy bien explotado. Siendo un juegazo. Lo que pasa es que el problema que ha tenido este juego es que han salido... Pues eso, entre Street Fighter y Tekken. Es que es el problema que... Y en medio de una lluvia de lanzamientos se van crezando otros géneros. Yo es que después de jugarlo en tu casa, Manu... Estuve tentado de pillar o tenía curiosidad. Pero me quise ver el... Cómo habían puesto... Como me gustó tanto que estuviese dobla en castellano. Pero me vi un gameplay de Omni-Man y le han puesto otra voz. Y dije, mira, paso. No es la voz de la serie. Ya. ¿Qué les costaría? Va a pasar lo mismo con Patriota. También es otro doblador. Sí, sí. Pues nada. Pues por ahí. No, pero te digo en castellano. En castellano que le cuesta cuatro duros coger al actor de la serie. Pero nada. No sé qué movidas habrá con los derechos de las voces o lo que sea. No, que ni se habrá molestar. Habrán cogido a un estudio de doblaje ahí para todo a Cholón. Y ya está. Pero bueno. En el caso de estos juegazos. Súper recomendable. O sea, si os gustan los juegos de lucha. Vamos. Compra segura. Y además, ahora que... El Xbox al menos está la versión premium en Extra Life a 30 baos. Y además te regalan una Steelbook y tal. O sea, genial. Y yo creo que la relación calidad-precio es tremenda. Sí, a veces es un jugador. Se lo pasa es que no entran tantos. Ese es el problema. Y cuando salen tan seguidos es que son cosas que yo no... Si os incomprende. Es una idea de bomberos. Sacar los únicos juegos de lucha que va a haber prácticamente mucho tiempo todos juntos. Eso es. Es que encima, pues si dijésemos que era como antaño. Que bueno, a lo mejor el año siguiente te sale otro y tal y cual. No, es que ahora no. Ahora te duran cuatro años perfectamente. Pero es una pena. Porque cuando pierde la base... Pero bueno, en fin. Pues muy bien. Brunito. ¿A qué has estado jugando lo poco que te han dejado? Porque has estado firmando como un cerdo, ¿no? Por lo que me han contado. Pues sí, pero con una pata de cerdo. Bueno, si estaba ahí yo bien. Bueno, compro unas cosas tú. Es una cosa que te va a flipar. A ver. Pero si no tienes dinero para gastarte, Bruno. Tío, estás como yo. ¿Qué haces gastando dinero? Pero es que es barato. A mí me gustan mucho los juegos piratas. Me lo paso muy bien. Entonces, en la misma tienda que el año pasado le compré el... El Fabacomus Terminator chino. De los 90. Con la carátula que es una hoja de cómic. Con código de barras. Se acordaban de mi hija. Coño. Tenemos más juegos piratas. Te van a molar. Los de mi padre Fabián molado. Pero mira. Mira esta maravilla, por favor. Date de 1600. Donkey Kong. Madre mía. Un Transformer. Un Transformer, tío. Que lo peor es que José, José Ciudad, mi jefe, conoce el robot. ¿En serio? Conoce la serie. Sí, sí. Es una serie. Además, me dijo las distintas categorías de mecas que hay. Y este es un superabot o no sé cómo se llama. Que es más grande que Motzinger Z. Pero tú fíjate qué huevo más gordos, ¿eh? Donkey Kong. Seguimos, seguimos. Mira este de fútbol. ¿Y cuál es? Eso. El fútbol. Mira la cara del futbolista. Este tío. Esto lo ha dibujado José Ramón Sánchez. El de los pósteres de El Sabadabalá. Y voy a acabar el cartucho multiproeste con la bruja. Madre mía, tío. La bruja piruja, tío. ¿Y eso qué es? Fantástico. Un gallo o algo así. Tiene interruptores, tío. Me costaron 3 euros cada juego. ¿Cómo yo me voy a llevar esto? Sí, hombre. Es que jamás los tíos empezaron a buscar porque tenían un River Raid 2 de... Dicían, este te va a encantar. Y no lo encontraban. Y me mandó luego la foto mi jefe cuando ya estaba en el tren de que lo había encontrado. Y es River Raid, pero escrito en vez de River de Río, River. ¿En serio? Me lo han guardado para el año que viene. A la ira. Madre mía. Los juegos de mierda estos. Bueno, total. Me compré este. Está muy barato en Impact. El God of Guardians. Está muy chulo. ¿De qué va? Este es una especie como de Castlevania. Con dos hermanas cazadoras de demonios. Es en 2D. Y me dijo Antonio Lecaoto que me lo pillara, que estaba de puta madre. Yo creo que es el sexto juego de... Pues esto es el séptimo juego de Switch que tengo en físico. Pero es 2D... 2D, 2D. Sí, pero 2D puro. ¿Gráficos también? Sí, 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 sí. O sea, puro 2D. Y yo te lo dejo aquí, si quieres, por si puedes encontrar algún gameplay por ahí. Es esto, mira. Y empiezo a jugar. Castlevania clavao. Sí, sí, vamos. Este es un canteo. Este es un canteo. Este es de Inti Creates. Joder, esto es un canteo. Pero es que ha cogido los mismos style. Pero es que son iguales. Es que las cartas son iguales. Es la del personaje igual. Ay, Dios mío, tío. Es Sinfonio de Day esto, ¿eh? Madre mía, chaval. Vas cambiando de hermana porque hay una hermana que dispara a distancia y está con ataques cortos. Ah, pero... Y... Claro, que son dos. Este te lo has comprado porque también es pirata. No, 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 no. Este es una compra original. Está, está, está... Pero tiene una pinta de tiratón. Estaba tiratón. No, no, en serio, ¿eh? Esto está más con traducción al español y todo. Está muy chulo. En serio, ¿eh? Esto roza la ilegalidad. No, hombre, hay cosas peores. Este rastro que el de PC y tal. Este es alaú. Pero para que ya he jugado 15 minutos. Y luego que sí que me compré, y es el primer juego de Switch que me compro casi de salida, cuando está todavía la campaña promocional, es... Este me va a encantar. Ay, Dios. Espérate. Es... Es Rose and Camellia. Es el de la bofetadas, ¿no? El juego de bofetadas, tío. No se ve nada ahora. Porque está cargando. Ahora sí. Bueno, ahora tampoco. Vas soltando bofetadas con el... Además que hay WayForward ahí. Está en el Limited Run porque lo sacaron en físico. Lo presentaron a un Nintendo Direct. Hace un par de meses. Yo estaba emocionado porque yo jugaba esto en Flash, en el McIntosh. En la época de Superjuegos. ¡Ostras! La vieja, la doncella vieja que está ya sangrando y se le mueve la zeta cuando la teica. Lo que me encanta son los amagos ahí. Sí, sí. A ver, esto era un juego de Flash de McIntosh. Entonces yo jugaba mucho. No hace falta que lo jures, eh. Además, yo lo descubrí por la web de Yonkis. O sea, corrededeyonkis.com. Pues ponía el enlace de juego de las bofetadas. Y ya me lo guardé en memoria. Entonces, yo estaba enamorado de este juego. O sea, me lo pasaba pipa. Porque es una... Te pega. Si lo vas listas que te pega. No, no, pero es que esto le mola a la gente que le mola a los animes estos de culebrón decimonónico. De hecho, la intro es la hostia. Es una intro cantada que podía colar en cualquier anime de ahora y tal. Y era todo delirante. En plan, eres una golfa que estás casada con mi hijo por su dinero. Entonces, se dan de bofetada como si fuera eso una novela de las hermanas Bronte. Entonces, han hecho... Porque, claro, después de aquella entrega, pues supongo que los japoneses harían más y más y más. Pero aquí no llegó. Y el flash lo quitaron de los ordenadores. Así que lo que hicieron los de Limited Band es reunirlos todos. Y los de WayForward los han convertido a Switch. Entonces, claro, puedes jugar con la pantalla táctil, que es una mierda. O puedes usar el J-Con para la bofetada. Que eso ya es el sumum. El sumum de la felicidad. El otro día, en el hostal, con el autor del libro de terror que vendemos, con Adegan, jugando hasta dobles. Cada uno con un mando dándonos de hostias, tío. Es muy divertido. Flipándolo, supongo, claro. Es muy divertido este juego, tío. La cabrona esta que no va a dar bofetada, que ya hace un puñetazo la tía esta. Bueno, es que la madre llave es esa. Esa ya salía en el juego original del flash. Te metía a unas hostias que te... Fíjate, qué puñetazo ha soltado. Fíjate, qué puñetazo ha soltado. A ver, yo qué sé. No es un juego muy caro. Además tiene como un 20% de descuento por lanzamiento inicial. Y yo quería tenerlo, tío. Madre mía, que se metía... ¿Has visto cómo esquivaba la tipeja esa? Que se metía la cabeza como una tortuga ahí. Esto, si te gusta el punch out y... Igualito. Estaba pensando Little Mac y la cosa esa que estaba por ahí haciendo, por ahí anda. Sí, por cuestión de familia o de pareja. Te has tenido que tener a los Bridgerton arriba y abajo. Y todas esas mierdas vas a disfrutar mucho con este juego, tío. Pues, arriba y abajo me suena lo de los no sé qué, Tom. No sé qué es eso. Hombre, eso están todos los modernos ahí. O Don Tonavi, que yo me tuve que tragar. Vaya pedazo de mierda. Pues, yo lo disfruto. Me imagino que es el elenco de Don Tonavi y les doy gofetadas, tío. Joder, Bruno, cómo se aburre, tío. Madre mía. ¿Cómo te cunde, eh? No, no. Esas dos cosas que me he comprado y ya. Joder, tengo que ir a la... A Retro Barcelona era, ¿no? Me pido poco a desmano. Hostia. Salir de Madrid, tío, ¿estás seguro? ¿Eh? Yo solo dije a mano, pero no vino al final. No, yo no podía. Ya venían los niños. Dije que tenían cosas con buenos precios. Me pilló un hule del Darius. Marcos se pilló... El mismo tío fabricaba una especie como de... Bueno, Marcos es capitalista. Se compraría el tío y José Luis se compraría directamente la fábrica. José Luis se llevó media feria. Ya, ya, ya. Y luego me compré y me he dejado muy barato, tío. A ver. Toma. El Leza de Forces de Mega CD con la pistola del segundo jugador, pero convertirla en el primero. Adiós. Que era el puesto al lado porque, claro, yo no me podía mover del puesto a la feria. Y lo vi por la mañana antes de entrar el domingo. O sea, nada más entrar y... Y al final el tío no me lo quiso cobrar, me lo cambió por un libro firmado. Así que le pagué el libro a mi jefe y me salió a la mitad de cómo me había salido. A ver, lo que tiene ser famoso, Bruno, que te hacen... A ver, pero que yo pagué el libro, que fueron 30 pavos, ¿eh? Pero que, joder, que mola tener la pistola porque yo tengo la azul, pero está jodida desde hace años. Y así puedo jugar al snatch como Dios manda. O que va compatible con esto. Eso te iba a decir porque al Leza de Forces era malo, todo lo que salía era malo. Y con esto ya acabó. Y mira lo que me compré. Doctor Slump. Anda, Arale. Entera, 28 euros. Qué guay. ¿En serio? A través de Antonio, sí. Porque yo iba a pillar Slump Dunk, que la tenían entera, macho. Por 25 llevo una pareja delante mío y se la llevó. ¿Pero te gusta a ti Slump Dunk? No, pero como... No me gusta ni a mí, tío. Ya, pero como nunca la he visto, pero me tuve que escribir un montón sobre sus juegos, ya tenía ganas de verla, tío. ¿Pero es en Blu-ray o en DVD o qué es? La de Slump Dunk era en Blu-ray. Esto no, esto es DVD. Si esto de Juno Media, si es... Esto, de hecho, no está ni en Japón, dijo Antonio. Son los capítulos que emitieron en España. Entonces, está el lograje catalán, está el lograje español, que son los mismos actores que el catalán. Y que yo no había visto nunca, porque yo la del manga sí, pero aquí en Madrid no lo pusieron nunca. Y empecé a verlo hoy. Y joder, por 28 pavos, 4 DVDs que son cada... O sea, cada estuche son 4 DVDs, está de puta madre la serie entera. Sí, sí. Buenas compras, eh, Bruno. Ven, Manu, si es que tenías carta de avenido, coño. ¿Tú hubieras comprado media feria? Bueno, no soy yo para comprar ya últimamente. Oye, ya, pero yo qué sé, pero que yo me... Todo lo que me pillaba eran cosas baratas, o sea, no... Había cosas que estaban bien, pero ya se iba de madre, tío. Bien, hombre, bien. En fin. Pues nada, a ver, mi turno, que estamos cuando aquí estamos jugando todavía. Ojo, güey, no está la zarine. Claro, yo voy rápido, porque estás jugando a System Shock. Y luego lo otro a lo que he jugado ha sido dos coñazos bastante importantes. Uno, ojo, Manu, vinagre. Espero que no te lo hayas pillado. Endless Ocean Luminous. No, no. Es un... Menudo... He visto críticas y no. Es un tostón. O sea, el modo de historia es un tutorial bastante mal explicado todo y tal. Bastante tosco y aburridísimo. O sea, es que es muy aburrido. Y lo único que merece la pena son las... Pues eso, cuando estás ahí teóricamente con gente que a mí me la suda. No sé cómo se llama. Hay cuatro modos de juego. Pues uno de ellos que es más libre y tal. Pero es que eso de ver peces y tener que estar escaneando todo el rato. Una sensación de estar... Es que está muy mal hecho. O sea, la sensación de estar como Abzu, por ejemplo, sumergido y tal, está muy bien. Aquí, o sea... Es que sinceramente, el eco de Dolphin de Dreamcast transmitía más sensación de estar ahí nadando. Nadando. Pero vamos, tú mismo, si te lo quieres pillar, vinagre... No, no. Y te gusta escanear cosas... Pues nada, este es tu juego. Es que no está bien ni el control. Yo tengo un buen recuerdo del de Wii, pero este no lo han puesto demasiado bien en general. No sé cómo lo han puesto, pero yo te digo que es bastante soporífero. Pero bueno, eso por un lado. Pero es que luego, por otro, que a este creo que incluso le ponen bien, que se llama Cybermanhand 2 New World. Que está en Nearly Access, está jugando en la Steam Deck. O sea, tú eres un asistente, eres una IA asistente. Y en un principio te lo vende como, pues eso, tema Cyberpunk, que está muy bien, perfecto y tal. Y tienes que descubrir asesinatos e investigar. Y, ostras, esto pinta muy bien. Hasta que te das cuenta y te pones a jugar. Y lo que tienes que hacer es meterte, en lugar de en Google, en Puchel. Y ponerte a buscar datos y cosas así. O sea, es un... ¿Cómo se llaman un... Esto, reality game o cómo se llaman estos... Hay otros parecidos que hay con el móvil y movidas. Pues esto ya te digo es leer correos. O sea, lo que hace una IA asistente básica ahora mismo, pues es tu tarea. O sea, hacer copy-paste de documento. Una buena 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 buena. Y de vez en cuando descubres alguna pista que la historia es esa, que tienes que descubrir pistas. Y te digo, pero este... Pero y estos juegos, de verdad, la gente... O sea, terminas de hacer lo que estás haciendo y te pones a hacer lo mismo, pero en un juego... Oye, es que vamos, flipo. O sea, me parece aburridísimo. O sea, un coñazo, pero de escándalo. O sea, es que lo único que ves son interfaces... Sí, sí, interfaces similares a, pues eso, a lo que tiene a Windows o al Mac OS, en fin. Esto es como el Pegasus, que tienes que investigar teléfonos ajenos o qué. Pues es un poco así, tienes que investigar identidades de gente y cosas de esas, sí, sí. Es un poco así. Y te salgas el logro del Mundial de Fútbol, arriba ahí. O sea, qué calidad. En fin, coñazo. Pero luego, para desengrasar, está jugando a varias cosas retro, como siempre. Entre ellas, R-Type de Spectrum. Ojo, cuidado. Que es un juego real impresionante. De hecho, luego me puse la recreativa y me centré en varias cosas, sobre todo las explosiones. Las explosiones de R-Type de Spectrum, o sea, es que son una cosa impresionante. Están hechas que te cagas. O sea, te diría que están, no igual que la recreativa, porque la recreativa en su día tal y cual, pero están muy bien, pero muy bien hechas. Y luego flipo, o sea, la diferencia que había en este ordenador cuando le cogían gente que sabía y gente que no. O sea, es que incluso el colorido, las armas, la cantidad de sprays que llega a salir de aquí, yo llegué a contabilizar como ocho, sin contar el tema de disparos y demás. Bueno, bueno, es una cosa... Lo vi en la feria, Sergio, lo vi en la feria en un puesto. Después tengo una con la caja de cartón tocha, tío. ¿Ah, sí? Pues ya he costado... No, 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 no pregunto el precio, claro. Ya, eso te iba a decir. Tenía en el afterburner con caja de cartón y este, tío, eh. Año que viene tenemos que ir todo, macho. Sí, a ver si tengo más pasta voy y esas cosas. Pero bueno, eso sí, es imposible, tal cual. Es una cosa, es la imposibilidad. Pero vamos, me parece una cosa brutal lo de juego. Decir que haces el programa allí y os pagan en el hotel. El R-Type de Master System de 8 bits también es la leche. Lo sé, lo sé. Hay gente que lo... De hecho, hay gente que lo comparaba y decía que eran prácticamente idénticos. Y decía, hombre, no, tampoco nos flipemos. O sea, el de Master System... Es que para mí el R-Type de Master System, si no es de los tres mejores juegos de esa consola, poco le falta. Es una conversión muy buena. Y está el de PC Engine también. Sí, bueno, que no deja de ser de 8 bits también. Sí, pero, coño, es que... Estamos hablando de Spectrum, joder, que es que yo creo que eso va un poco que Spectrum. A ver, pero que lo digo porque originalmente lo vendían en dos partes porque no cabían en una tarjeta. Pero en un poco cutres también. Porque es como una tarjeta más grande. Sí, claro, por eso saca luego el pal. El pal de Occidental, pero, coño, que tiene mucho mérito también, joder. Sí, sí, es una cosa muy loca. Pero bueno, en fin. ¿No pasa con el R-Type que os gusta mucho, pero es una putada porque en cuanto te matan ya no hay quien siga jugando? Correcto. Pero eso pasa en muchos juegos. Eso pasa, eso te voy a decir, eso pasa en muchos shooters. Pero este es muy puto. Este te deja muy vendido. Ponte a jugar a Nemesis. Tú lo sabes. Coño, pero el Nemesis, a veces, a veces, te devuelve un sitio donde puedes conseguir un par de capsulitas. Este a partir de la segunda fase, cuando te mata, te deja con el láser y estás vendidísimo ya. Correcto, sí, sí. Si no te lo voy a discutir. Vamos, a ver que este R-Type me parece un juego agarral de escándalo. En fin. Vamos con chicha, ¿no? Aureal. Assassin's Creed Shadows. Sale 15 de noviembre y se dejó ver, pues, hace una semana o una cosa así en un trailer oficial. ¿Qué te pareció? Así, te pregunto a ti por razones evidentes. Pues, ya lo he comentado. Esto me parece una idea de bombero. Me voy a empezar con algo positivo y voy a decir que ole Ubisoft por ser la única compañía que va a sacar dos juegos potentes este año. Por ahí bien. Pero es que este no me interesa prácticamente nada. Lo jugaré, pero no lo voy a pillar ni Day 1, ni Day 2, ni Day 10. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que no le veo ningún sentido. Con tantísimas épocas como hay y tantos periodos interesantes, han ido a coger uno que está quemado, ¿no? Es súper quemado y además cuando tiene otros referentes tan superiores, es que va a salir. Va a ser como la loncha de un sándwich. Va a salir entre Gozo Tsushima, que es una obra maestra, y el 2, que antes o después lo anunciarán, y le van a hacer así. Es que no le veo, no sé, va a estar bien, me va a gustar, pero a mí que me interesa es el siguiente, el de Salem. Vale, pero este... Pero y en cuanto a lo que se vio, a la CGI, básicamente. Este es una CGI. El juego se vio poco, por nada. Por eso. Se han visto algunas pantallas sueltas, pero ya sabemos cómo son. Súper maquilladas, muy bien escogido el plano y eso. Y luego habrá que verlo en movimiento. La única cosa así esperanzadora es que han pasado de las consolas all-gen. Eso sí. Eso sí. Es el primero, ¿no? El primero que lo hace, ¿no? Sí, 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 ya les valía. Es que no tendría sentido. Así que a ver qué tal. Pero bueno, con otra positiva, pues lo dicho, que va a salir este año, en una época que vamos a necesitar lanzamientos jugosos. Y que, bueno, a ver qué tal está. ¿Vinagre? A mí es que la saga ya de por sí no me llama demasiado. Este, como todavía tampoco se ha visto nada, aunque imagino que irá por la misma línea de los anteriores. Pero, claro, tampoco se sabe muy bien qué rollo va, porque decían que ibas alternando entre los dos personajes y tal. No sé muy bien cómo funcionará eso. Y, bueno, luego está la polémica del samurái negro. Parece que a Japón, en general, no le ha sentado demasiado bien. No, eso es falso, Manu. ¿Pero que existió de verdad? Sí, sí, no, sí. Es una figura histórica, sí, pero... No, eso han sido los que están orquestando toda esta campaña. Los que retocan WIPI de día para decir, no era un samurái. Cuando sale un historiador y gente de Japón diciéndote que sí y comprueba. Pues esos han ido a coger un par de tuits y decir que no os gusta en Japón. Y hay un par de japoneses que se han quejado cuando es el juego más reservado en Amazon Japón. Y ya están haciendo hasta memes con él, con el Yasuke. O sea que... Bueno, Brunito, a ti estás escritamente mola, ¿no? A ver, yo en Valhalla le metí 210 horas. Por eso, por eso. Pero también es verdad que yo lo compré dos años después cuando bajas el precio. Haces bien. Es que yo juego a full price, esta cosa, muy achuchada. Pero yo me los he ido comprando todos, los tengo todos, tío. Pero el único que me ha acabado a fondo ha sido el Valhalla y me encantó. Y estos últimos, pues no, porque como era volver a las raíces. Y las raíces eran las que no me gustaban. Pues eso. Y de hecho a mí me interesa porque el tema del samurái negro. Que están preparando una serie sobre él. Sí. Que a raíz del éxito de Shogun, todo lo que tenía más o menos paradillo, lo están soltando todo. Así que no. Y además ese Aurea, a lo mejor... Este no es el... Es el que inspiró también lo de Afro Samurái, ¿no? En su día. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pues es una figura... A mí me llamó la atención lo del samurái negro. Está bien, coño, que es una figura histórica. El padre de la chica que es el actor de Shogun. Sí. Es el que hace de... Que yo no sabía qué era él, pero digo... Por eso es su primo mexicano en los sindicados. Ahí le tienes. Es él. Sí, no, que es un actorazo que tiene un carrerón a las espaldas que flipas. Y además que le va el dinero. Bueno, porque ha dicho que sí a la secuela de Shogun, que me parece la mayor canallada de la historia que haga en secuela. No he visto eso. ¿Qué tal está eso de Shogun? ¿Qué lo has visto? Mi hermano y yo estaban bastante cargados. Mi hermano más que yo. Pues nos gustaba mucho la novela. Pues lo teníamos y tal. Y la serie de dichas Chamberlain la tengo en DVD y él también. Y estábamos muy arriba porque al principio va de puta madre. Pero los dos últimos capítulos, macho, es el Hindenburg. Eso se vino abajo. Y ahora ya que dicen que van a hacer secuela... Es que es como la fiesta del corcho, tío. Pero bueno, que no me quiero enrollar. A mí me gusta mucho el juego. Tiene muy buena pinta. Y me parece igual que como Manu no sé hasta qué punto puedes usar un personaje u otro. En el making of, en el vídeo este que contaron, dicen que el tío es más fuerza bruta. Y ella es la que puede hacer asesinatos de estos típicos de Assassin. Así que no sé si puedes cambiar tu lado. Pero es que estamos en la misma. Teóricamente van a ser misiones muy marcadas en ese sentido. O sea, va a haber misiones específicas para uno y para otro. Y que se han cargado el pájaro. Que mira, me da igual porque yo nunca lo usaba. A mí me daba mucho asco eso también. Pero lo único que pido, por favor, es que yo entiendo que no será como el Bajada. Porque es excesivo y tal. Pero que sea un mapa tocho. Es que a mí lo de Grecia me daba mucho por culo. Que está todo tan comprimido. O sea, no es porque fuera un mapa pequeño. Que debajo de donde empiezas el juego hay una cueva con un monstruo. ¿Quién se cree eso? Hombre, dame 200 metros, un kilómetro de tu casa. Pero estás debajo de tu casa. Giras la colina, bajas y debajo has tenido ahí un monstruo. Milenario de toda tu puta vida. Venga, pues, estás ridículo. Estás todo apelotonado. Coño, pues lo que me daba de Bajada es que te podías tirar tus 20 minutos cabalgando de una parte a otra, tío. Menudo coñazo. Ahí sí que no... Que hombre, sea muy bonito eso, hombre. Coño, hacéis. Nada, yo aquí puedo decir, estoy bastante de acuerdo con lo que he hecho Aureal. Lo único que me he quedado con las ganas, a mí, ver una CGI a estas alturas de la fiesta, pues, ¿qué quieres que os diga? Sí, siempre hace lo mismo. Bueno, yo lo... Bueno, hay que verlo. Primero hay que ver Star Wars, a ver qué tal sale. Que si le tengo unas ganas brutales, luego ya veremos. Pero bueno, siguiente. Ojo, cuidado. Cada vez hay más rumores y, bueno, lo de siempre, y si hay de estos de mierda y tal y cual, que aseguran que tanto Microsoft como Sony sacan nuevas portátiles. Una Microsoft de primeras y Sony sucesora de PSP. Brunito, ¿compras algo de las dos cosas o ni de coña? A ver, yo depende. Si es una PSP que me permita jugar con todo el catálogo de PS4 digital, yo estoy muy adentro. Pero jugar debe dejar... O sea, no como la PS5 portátil esta que se compró a Marcos y José Luis, que tiene que estar conectada a la nube, no, no. Yo quiero una consola de verdad. Con su memoria, me bajo los juegos y se me meto en el metro, bajo tierra, que me funcione. Esto no, esto yo no quiero, esto. Además, yo quiero una cosa comprimidita, no esto que tiene... Tú puedes salir al metro con eso. Eso es un canteo, macho. Ya, lo de portal no... O sea, yo quiero una cosa más condensadita, pero yo no creo una mierda. Si llevan todas las generaciones diciendo lo mismo y mira lo que pasó con Vita. Y después de sacar esto, yo no veo a Sony haciendo otra vez lo mismo. No, un poco extraño. Lo que te iba a preguntar, que si, o sea, no si estás adentro o no, sino si te lo crees. Que Microsoft pasa con una consola y Sony es lo mismo. A ver, lo de Microsoft sí, porque uno deja de ser una vía de negocio más. Y sobre todo para vender el... Pero qué negocio, si no venden una escoba, no venden nada. No, pero si a ellos lo que les interesa es vender suscripciones. Y con la consola esa... Un sitio más donde jugar a Game Pass. Claro, un sitio para jugar a Game Pass. Que además, quieras o no, al público general le llama más la atención Microsoft como marca, que 500 Steam Deck o los modelos, los 40 modelos distintos de portátil, depende de qué hay ahora. Entonces yo, no me parece... O sea, eso me lo creo más. Lo de Sony, sobre todo lo que no acabo de entender yo muy bien la noticia, que decía que se podían jugar a los jugadores de Sony que estuvieran en Steam. No entiendo una mierda. O sea, significa que es una consola de Sony que puede jugar a los jugadores de Steam o que solo puede jugar a los jugadores de Sony de Steam. Yo creo que eso estaba mal explicado. Yo creo, eh. O sea, yo lo que he leído es que en un principio seguiría siendo Play. O sea, no sería una competidora directa de Steam Deck y todas estas, ¿no? De la ASUS y demás. Sino que sería una consola de SOSI digital. No he visto por ningún lado que tenga tarjetas o algún tipo de software, sino todo digital. Y de primeras, jugar a todo el hardware de... A todo el software, mejor dicho, digital de PlayStation 4. Ojo, cuidado, eh. A ver, no sé si... Yo es que como mi PC es una antigüaya... Yo de Steam tengo muchas cosas, pero no tantas como en el catálogo digital de PS4. Ahí tengo juegos para morirme. Sí, sí. O sea, tengo cosas de las ofertas locas, tengo una cantidad de mierdas metidas por ahí que hay veces que ni me acuerdo lo que había comprado. Entonces, a mí me pasa... Yo sí lo pillaría, pero ¿quién no me lo acabo de coger, much? Me creo mal lo de Microsoft. Aureal. Es que es lo que dice Bruno en cierto sentido. Yo no... Para empezar, no me creo en ninguno de los rumores. No creo que lo vaya a sacar... Desde luego, Sony no. Sony va a sacar la PS5 Pro, sacó antes de ayer el portal y no se va a meter en más fregados. Otra cosa es que lo hiciese Microsoft y entonces, por vergüenza torera, pues tendrían que ir detrás si sacan una portátil. Pero yo ahora mismo veo a Microsoft muy conservadora en lo que se refiere a hardware. Pues no veo que vayan a meterse en ese fregado, la verdad. ¿Vinagre? Yo creo que si Microsoft hace algo, va a ser, pues, como la portátil esta de Logitech o algo así, que es todo internet o tipo la portátil de Play, que es para jugar al Game Pass en la nube. Eso yo creo que sería el único movimiento lógico de Microsoft, porque algo tipo Xbox, o sea, que sean los juegos de Xbox One o juegos de Xbox Series ni de coña, o sea, no lo veo. Si lo haces sería algo así y sí que puede hacerlo, porque si, no sé, algo tipo Surface en portátil, no creo que le cueste mucho hacerlo. Y lo de Sony, o sea, como concepto, es muy goloso una PS4 portátil, pero habiendo sacado la portátil tan recientemente, a no ser que sea a dos años vista o algo así, y a dos años vista una PS4 portátil tampoco tiene mucho sentido, no lo veo. Pues en mi caso, lo de, a ver, por partes, Microsoft lo veo factible, es decir, yo me imagino a estos, a Phil Spencer diciendo, fijaos, lo están petando esta gente, lo de Steam Deck, vamos a meternos ahí. Y se meterán, o sea, eso lo veo. Y ojo, que igual que digo una cosa, digo la otra. Yo si sacan una Xbox portátil así de Microsoft bien hecho y tal, a saco con ella. O sea, a mí me llama bastante. Eso por un lado. Y el tema Sony, yo creo que es fake, pero si fuera real, yo ahí tengo más dudas, porque a mí, a mí no me, yo soy más raro, ¿no? Pero a mí no me atrae demasiado volver a jugar, o sea, lo mismo que hizo, lo que pasó con Vita, básicamente. Es decir, jugar a los juegos que ya están, pero en portátil. Yo eso no lo veo. O sea, yo quiero juegos que sean, vale, que está muy bien esa parte, o sea, esa la compro guay, que sea compatible con, pero se hagan de juegos exclusivos para eso. Si no, me da bastante más igual, sinceramente. Prefiero jugar en el televisor porque yo no la voy a explotar. O sea, no voy a exprimir el tema portátil en ese sentido. Me acuerdo con la Vita, que al final los únicos que sacan juegos son los indies. Sí. Sony la abandonó a los dos años, macho. Sí, pero efectivamente, o sea, esa es la historia. Por eso yo lo de Sony no me lo creo, pero lo de Microsoft, sí. O sea, es que lo de Microsoft me da igual. Lo ves como consola. Lo ves como consola, o sea, que sea una consola compartir un juego de Xbox. Sí, sí. Pero con Xbox One. Con lo que sea, si le da igual, con lo que sea, le da lo mismo. O sea, yo es que esto lo veo, oye, que esto lo está petando. Mira, mira la venta, le enseñará la gráfica de Steam Deck y fíjate los competidores, así, todo para arriba, todo muy para arriba. Nosotros, in. Con Game Pass, fijaos ahí el público potencial de Game Pass. Y lo veo súper in. Pero vamos, ultra mega in con eso, eh. O sea, no veo por qué no. Si tú tienes todo el dinero del mundo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a probar? ¿Se da igual? Hombre, pero que ahora, ahora mismo no tienen ya todo el dinero del mundo. Microsoft está ahora muy sujeta a una vigilancia estrecha después de que Game Pass no ha remontado y de la compra de Activision. Ya no pueden decir, bueno, nos pagan todas las tonterías como han hecho en todas las generaciones de la consola. Ahora mismo no les veo que se metan en un fregado como este. Entonces, Aureal, el rumor este que es bastante reciente de nueva Xbox, y además no se habla de evolución, eh. O sea, no se habla de un modelo X de la actual, no, no. ¿Una nueva Xbox para 2026 acompañando al lanzamiento de un nuevo Call of Duty? No, yo eso no lo veo. Me ha pasado pronto, me parece. No han aprobado esta generación. Eso da igual también. Estamos hablando de Microsoft. Llevan sin aprovechar una generación, dos ya. Entonces, eso les da exactamente igual. ¿Creéis que van a sacar otra consola física? O sea, ¿otra consola de verdad? Sí. Yo sí. Entiendo cómo están las cosas, yo creo que no, pero sí. Es cosa que digan ahora mismo, que ya no me creo nada de ellos. Y eso es un rumor solo, pues. No, no, sí. Yo simplemente que no digo que dejen el negocio de los videojuegos, ni mucho menos. Por eso es un trato de la muerte ya que han soltado. Pero esto es lo que les interesa, es el servicio, no la máquina. Sí. Yo una portátil lo entiendo porque con una portátil jugas al servicio en cualquier LAN, incluso en tu casa. Pero en una consola de sobremesa de estas que vuelvan a pedirte 500 euros o 600. No, tío. Yo no lo veo. O sea, eso yo creo que es bastante fake. Pero bueno, como es Microsoft, vete tú a saber. No, pero lo que hay que reconocerles es que nos van a dar mucho contenido al programa con la jugada esta que falta confirmación. Pero ya es casi oficial de que el próximo Call of Duty, Day One en Game Pass. En Game Pass. Eso va a ser muy divertido de ver la que se va a montar. Hombre, si te paras a pensar, es el movimiento lógico. O sea, ¿para qué cojones han comprado Microsoft a Activision? Para sentir su catálogo. Sí, sí. Es que es estar entre las espas de la pared. Por un lado necesitar un juego así para potenciar las suscripciones y meter las subidas que ya planean. Pero al mismo tiempo, todos los juegos... ¿Puedo evaluarlo? Sí. Sí, no, no. Pero es que es eso. Todos los juegos aquí triple A que han salido Day One han sido deficitarios. No han vendido lo que esperaban. Les ha pasado con Starfield y con el Forza, con los dos. No han cubierto las ventas que esperaban. Así que... Pero puedes jugar gratis, entonces siempre te lo vas a comprar. Claro. Y para un estudio que tenían, que hacían cosas baratas y simpáticas, se lo cargan. Correcto. Sí, es que eso... En vez de mandar a... Yo sé que yo no he deseado mal a nadie. Pero sí, tenían que echar a la gente que echen en los de 3, 4, 3 estudios. Pero que eso lo sabe todo el mundo. Eso lo saben cualquiera. A ver, lo sabe todo el mundo y hasta el barbero. Pero el barbero que le corta la barba al presidente de Microsoft. Pero no lo aplican. Ya. Entonces llevan tocándose los cojones. Sí, sí. Años. Y estos que compran un estudio y de un estudio que te saca juegos simpáticos. Y que, coño, que son una variedad respecto a todo lo demás. Y lo cierras, tío. Sí. Puede ser que el hijo de alguien está allí. Si yo no lo entiendo. Tiene que haber varios hijos, ¿eh? Yo creo que ni tan siquiera con uno es suficiente para justificar. Puede ser... Deben de estar la mitad de porpones en ese estudio, tío. Y los condes de no sé quién, porque es que no lo entiendo mucho. Sí, ni tú ni nadie. Así les va. Pero bueno. En fin. GTA VI. Don Vinagre. Ventana lanzamiento otoño del año que viene. Es decir, que si eso es verdad y aterriza ahí, vamos a ver juegos en verano, en enero, en febrero, en tal. Y no vamos a ver absolutamente nada, pero nada de nada en la campaña de Navidad. Va a ser a la tienda y ¿qué quieres? Va a ser un erial. Correcto. O sea, si este año ya es un erial, imagínate finales del año que viene. Otro, vamos. Sí, es el Sahara. Total. Sí. Es un bien puesto eso, ¿eh? Lo bueno es que la han anunciado a los accionistas con bastante tiempo. Pero fíjate que yo creo que se va a retrasar. Yo también, es lo que iba a decir. Yo creo que no llega. Lo primero, yo creo que esta gente tiene prisa cero. Y lo segundo, es lo de siempre. Lo tiene que acompañar con un GTA... O sea, tiene que, en mi opinión, con la gallina de los huevos de oro que tiene ahora mismo, que es GTA Online, que sigue vendiendo a saco tal y cual. O sea, yo creo que es que tienen que hacer una especie de evolución que te cagas para que a la gente le merezca la pena. Entiendo yo, ¿eh? Al nuevo Online, sí. Entonces, imagina para no matarlo, pero también que sea compatible. Entonces, no sé muy bien cómo van a hacer esa transición. Porque yo no me creo que vayan a sacar... A lo mejor sí, ¿eh? Ojo. El GTA VI sin modo Online. O sea, a pelo y que el GTA Online vaya por su lado. El negocio de Rockstar abre es eso. Por eso. Entonces, yo no lo veo. ¿Aureal? No, van a sacarlo con el Online, por supuesto. Es que es la mayor fuente de ingresos que tienen y lo que ha hecho que este sea un 5 superventa. Y la situación es muy curiosa. Lo único bueno que tiene el anuncio este es que les ha dado un poquito de capacidad de reacción a las compañías. Para retrasar o adelantar. Pero es que han ido a escoger, ya te lo comentaba, una de las épocas más fuertes de lanzamiento. El otoño, que es los meses de octubre y noviembre, que es cuando salen los pepinos en general, salvo los que reservan para verano. Así que a mí me va a hacer mucha gracia los suicidas. Los kamikazas que digan, lo saco el mismo día, que seguro que hay algunos. Lo saco el mismo día o la misma semana. A sacar otro Saints Row, güey. Sí. A mí lo que sería, espero que no suceda, porque eso no es bueno. Pero es que si al final se retrasa, que no digo que vaya a hacerlo, pero al final se retrasa. Y es que eso puede ser un aerial total. O sea, ya sin nada, aerial total. O sea, que no hay nada, ¿por qué? Porque no hay nada. Tipo Fallout, pero en tema lanzamiento. O sea, absolutamente la nada. Eso puede ser un poco de coña. Bueno, Brunito. Es que yo el 5 es el único juego que me compré en tres plataformas distintas, macho. La buena, es que no hay tanto. Es que es difícil, ¿eh? No, bueno, me lo compré físico en PS3 el día de salida. Lo compré en PS4. Cuando iba a salir el PS5 dije, me niego. Me hicieron la oferta de 10 pavos y dije, venga, vamos para la... Y me lo volví a comprar otra vez. Y yo ya no creo que cuide con el 6. Me llama más la atención lo de Dan Hauser diciendo que va a hacer un sandbox con la mejor... O sea, que saca el suyo propio. Eso me llama más la atención. Que este. Porque este lo va a petar igual. Pero tengo curiosidad por ver qué hace el otro. Si se mete la hostia de su vida. Pierde todo el dinero que ha ganado con los GTAs. O realmente hace algo original y distinto, tío. O sea, pues a mí me da un poquito de pereza. Ya me da un poquito de pereza. Me pasó ya con el GTA en la PS5, tío. Ya, por otra vez desde el principio, por tercera vez, todo ya en el otro. Claro, pero... Con la hermana y... Pues normal. Pero es que este nuevo, capullo. O sea, ¿cómo no te va a dar la pereza jugar tres veces a un juego tipo sandbox encima? Un juego corto. Correcto. Bueno, me acabo... He empezado tantas veces el Zelda de Super Nintendo y nunca me he echado otra vez. Pero vamos, que no es comparable, que es una cosa, pero que no... No sé, yo a verlas venir. Yo me esperaría que lo compuís todos vosotros. Si me decís, es cojonudo. Entonces ya me lo pienso. Yo no pico otra vez más, tío. Va a ser una Razzle o de GTA VI. Yo creo que va a ser histórico. Lo digo desde ya. Histórico. Salvo... Bueno, es que no da igual. O sea, muy mal tiene que salir para... No, que lo hagan mal. Pero si lo hacen muy bien, encima, eso puede ser una cosa apoteónica. O sea, en cuanto a venta. Ya no digo más allá de tal en lo comercial. Eso va a ser una cosa muy loca. Pero bueno. A ver, puedo ir terminando. Remake de Resident Evil 1. Rumores. En un principio sería un título más pausado que el original. Y que además quieren usar para enriquecer el lore de la saga. Cosa que a mí suena bastante bien. Otra cosa es que me lo crea. Brunito. Cuidado, tídeo que tengo. No estaba lo que me ha pasado esta tarde puñetero. Esta mañana no lo sabía. Siempre me pones zancadillas. Si no son el topes en esto. ¿Esto es en serio? ¿Van a hacer un remake del 1, tío? Sí, la duda es si es remake o remake del remake. O sea, que a ver, que van a hacer remakes del 1 está claro. O sea, eso está claro. Pero remake del de GameCube. ¿Por qué no nos dejamos de puta mierda de una santa vez? Y hacemos el remake del core Verónica. También. Que lo está pidiendo todo el mundo. Que esté hasta los huevos. Esto es como los 80 remakes del juego de la loba de dibujos animados aquel. Y el Gohan seguimos esperando. Y aquí estamos todos. Y aquí estamos aquí todos con el puto core Verónica de la época de GameCast. Y mientras tanto, 500 remakes de más, macho. Se ha ganado estos remakes del 5. Que es una mierda. Pero bueno, yo qué sé. A mí es que con el de GameCube ya me parece el tope. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé mejor. Ponemos fosas en el bokeh. Hombre, pero es que esto es una churrería. Les están dando beneficios locos. Pues van a seguir alternando remake y entrega nueva hasta que se les acabe. Hasta que le den la vuelta al calcetín y empiecen otra vez. Ojo, pero ahí le te entiendo. Para mí el remake de GameCube es Dios. Para mí el remake de Resident Evil 2 es buenísimo. Es que yo no sé si es incluso mejor que el original. Es que es buenísimo. Entonces, mientras aguanten ese nivel de calidad. Pues yo qué crees. Yo no me voy a quejar. Si es que este ha envejecido mejor que el Resident Evil 4 de GameCube. No digo remake, que el Resident Evil 4 de GameCube. Este, el de GameCube. La polla. Este no lo puedes pillar tal cual y sigue estando. O sea, vale que sí que la mecánica está de los escenarios personalizados y tal. Pero, joder. O sea, hay juegos de GameCube que es que aguantan perfectamente, macho. No necesita tanta urgencia que, por ejemplo, el Code Verónica, que te va a poner ese barrio y se te caen los huevos al suelo. Entonces, así. Pero, oye, 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 oye. Espérate tú que antes del Code Verónica se gana un remake del cero. Ya verás tú. A mí es que, pues a mí se me mola también. Yo qué crees que te diga. Oye, pero el Code Verónica, la verdad, no tiene ganas de jugarlo bien, bien, con los gráficos modernos. A mí Code Verónica me gusta muchísimo, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Para mí, de hecho, es la historia que más me gusta de toda la saga. Un juego que llegó con ese pal de mierda que había en aquella época, con las franjas negras. Oye, por favor, yo qué sé. Yo ya te digo. Compro, pero que me da igual jugar primero al remake del 1 que al remake de Code Verónica. Me da igual. Me da igual porque luego me giño y no juego. Joder, tío. Y has estado soltando el discurso aquí. Y luego no lo juega, cabrón. A ver, pero a ver, que yo lo que... El problema que tengo es que me los compré todos y se los regalo a mi hermano. Me compré el remake del 2 y te juro que iba a giñar porque te dan muy pocas balas. Pero tío, si ese no da miedo, Bruno, tío. No, coño, me da angustia porque en el de PlayStation, aparte de que los zombies machos son unas espucas de balas. O sea, en el original podías avanzar bien. En este es que te salen 500.000 cabrones. En principio sí, pero luego le coges el truco y te sobra la bala. Hostia puta. Y luego que te salga dijo, puta la gabardina. Cuando me salió el cabrón de la gabardina la primera vez, yo dije, mira, yo no sigo con esto, tío. Te bajas, ¿no? No, no, o sea, a mí... Yo cualquier cosa que pueda matar, de puta madre. Yo no jugué al Resident 3 en su día por el cabrón del M6. Que me ponía histérico. Es que el 3 fue un poco malo. Claro, pero yo no me acordaba ya de que salía el cabrón de la gabardina en el 2. Y dije, mira, macho, o sea, ya lo dejo. Y ya está, no pasa nada. Las limitaciones que tiene uno y ya está. Vamos, sigo con los Alien Hill, me los compro todos y se los doy a mi hermano. Eso sí que no le juega ni de coña. Eso sí lo compro, ni de coña. Bueno, el siguiente sí. Yo creo que el remake del 2 sí, porque yo creo que te vas a rir bastante. Más que giñarte, vas a pasártelo bastante bien. Tiene una pinta un poco cacate. Pero bueno, vinagre. Resident 2. Yo por lo que está leyendo, que no, como Bruno no tenía noticias antes del programa y estaba mirando ahora durante el programa, parece ser que se ha desmentido un poco el rumor. O sea, no está muy claro de que sea cierto. Pero independientemente de eso, a mí que saquen todos los remakes que quieran. Que saquen el remake de los juegos de pistola, si quieren. O sea, me da igual. Y además, la historia del 1 no deja de ser, aparte de ser la original y tal, no sé, la ambientación del 1 a mí es la que más me gusta, personalmente. Sí, es que es muy bueno. O sea, el 1 y el remake del remake y tal. Yo es que no tengo problemas. Yo el único, pero tiene que ver con el 9. Lo del mundo abierto habrá que verlo. Si al final lo meten, al final cómo funciona. Pero a mí, mientras sean remakes y tal, y le quieren meter más temas, tema lore y un ritmo más pausado, yo creo que le va bien. O sea, a mí los Resident Evil me gustan pausados, sinceramente. O sea, en general. Otra cosa es ver cómo funciona, cómo lo arreglan. Pero yo lo veo bien. Y insisto, Brunito, que si sacan remakes del 1, bien. Y del 0, bien. Y del Code Verónica, bien. Si cuantos más mejoras. Si tenemos unos cuantos años de Resident Evil remakes, es que yo no tengo ningún problema. Es que a mí me gustan, pero si me volví a comprar el remake del 2, porque había perdido el disco. Joder, Brunito, en serio. Y me lo, claro, me compré, o sea, tenía el 2, pues yo no sé si me lo dio, claro, en la promo. No, me lo trajo a mi hermano. Me lo trajo a mi hermano por mi cumpleaños y no encontraba el disco. Es lo típico, que lo habías dejado en otra caja. Y vi una oferta del 2 y el 3 en digital y me lo volví a comprar. Y luego encontré el puto disco, o sea, que lo compré dos veces. Qué bien, ¿no? No, hombre, así gana el dinero de Capcom y saca un Gohan. Pero que a mí lo que me da por culo es eso, que me salga... Ya no tengo el espíritu que tenía el chaval, hombre. Yo ya no puedo con los sustos y la mierda. Joder, el chaval sí. Por eso me gusta el 6. Porque el 6 es totalmente verbenero. El 6 no tiene nada teorífico. Eso te lo compro. Verbenero lo es. El 6 es como si lo hubiera hecho John Carpenter borracho. Es una maravilla, tío. Joder, tío. En fin. A ver, para maravillas. Ojo, cuidado. Gameplays de cuatro jueguecitos muy interesantes. Como, por ejemplo, Keyboard. Que según... Bueno, sí, yo creo que tienes razón. Vinagre es el mejor de los cuatro, pero... El menos malo. El menos malo, exactamente. Sí. ¿Qué te ha parecido esto? A ver, a mí me ha recordado un poquito, salvando las distancias, al Midnight Fight Express. No sé si os acordáis del juego ese. Pero con menos estilo. Con menos de todo. Un poco más cutroso. Y más... Un poco más difícil. Parece de PS... No sé si 2 o 3. ¡Ja! En la mecánica está claro que son más sencillos. Es el mecanismo de chupete. Pero la gracia esa de actualizar al personaje y tal, no sé cómo estará bien implementada. Eso puede ser gracioso. Pero bueno, un juego de montón. No, tampoco... Madre mía. Aureal. Me parece un juego perfecto. Asterisco a 10 euros. A 9,99. No te compras tú esto a 10 pavos ni de coña. Aureal. Yo te lo digo yo. A mí de verdad. A 8, sí. A 8 me lo pienso. A 8 me lo pienso. Pero más no. Es que... Se notan los medios solos que son. Esto lo habrán hecho 5 chavales. Y... Y bueno. Como PS5... Es un juego medio bar. Tiene tragaderas para... Para todo lo que es overware. Que ya haremos un top algún día. Sí. Bueno. Hay que hacerlo, sí. La verdad es que sí. Peronito, ¿qué te parece? Bueno, esto a lo mejor a ti hasta te gusta. Bueno, yo estoy a tope porque es un juego de PS3. Yo tengo cariño. O sea... Tengo cariño a los jugadores de PS3. Una de las mejores épocas de mi vida. Y esto es como volver a eso. Sí, sí. Es como cuando saca la gente un demake de Commodore 64 y se emociona. Pues para mí esto es un demake de PS3. O sea... Hasta que no... Pero en plan mal, ¿eh? Joder. No, no. Yo prefiero a mí me hacer algo así que una de estos con intros de 4 horas y que tengo que estar estudiando un tutorial, tío. Sí, eso sí. O sea, pero a ver, es un juego barato. Es que creo que es usted barato. Esto es así. No es 70 pavos. También os digo, nos vamos a forrar a ver estas cosas, amigos. Que han hecho a mucha gente. Sí, sí. Que nos vamos a forrar a ver remakes y juegos de gama Mastertronic. O pochos. Pero vamos, años y años y años. Y muchos que digan, oye, ¿qué tienes en el cajón? Tengo el DVD este, este CD. ¿Qué es ahí? ¿Una beta chusca? Pues mira, lo sacamos que no tenemos nada. Que hay que rellenar catálogo. Y lo que más miedo me da es que van a tener que seguir buscando más y más en el fondo de la olla y vamos a ver remakes de cosas que ni siquiera tuvieron éxito en su día. Pero, ¿por qué? Y colecciones. Yo ya no te digo ni tan siquiera. O sea, vas a ver colecciones como la de Félix, The Cat y mierda. Bueno, estaba pensando en eso, tío. Estaba pensando en el recopilatorio de Félix el Gato diciendo, ¿alguien pidió esto? O sea, ni siquiera los fans de Félix el Gato se acordaban. O sea, solo falta que saquen un recopilatorio de los juegos de Bugs Bunny y de Game Boy. Aquellos que siempre venían los cartuchos piratas, ¿os acordáis? Que tenían que ir cogiendo zanahorias por plataforma. Sí, sí. Pues alguien hará límite de zanahorias. Es una recopilatoria de Kenko, de Bugs Bunny y Gears. Pero tú lo has dicho porque lo de límite de Ransor uno saca perras de cualquier cosa. Sí, lo mismo hasta sacan algo de Godhan. Y yo lo compraría, macho. Lo sé, lo sé. Tú lo comprarías por partida triple. Me tragaría mi orgullo y volvería a comprarte algo físico. Sí, yo te digo que habría nueve ventas a nivel mundial. Tres tuyas, tres de Akal y tres de Aureal. De escrofía, de escrofía que hay mucho pajero, ¿eh? Hay mucho creyente posterior. Uy, sí. De Godhan, no. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, que no. Siguiente. Ojo, cuidado. Siblip. Juego galletil donde los haya que se condensa todo. Y ojo, este en un principio tiene pedigree, ¿eh? A mí me parece purria, pero, o sea, no puedo odiar más este tipo de juegos. O sea, odio todas las mecánicas, la estética, el, ¿cómo se dice? La interfaz, todas esas mierdas que aparecen por abajo, tipo Terraria. Que mira, qué sinvergüenza que la han puesto igual que al Monkey Luffy este de One Piece. Es verdad, ahora que lo dices, sí. Qué calidad, ¿eh? En fin, vinagre, ¿qué te parece esto? El Sea of Sida. Que no, esto no, ni de coña. O sea, ni el Terraria que se supone que es bueno me entra, pues imagínate esto. Es un poco, ¿no te gusta craftear y elegir cosas? No, no te mola. En fin. Brunito, que estás flipando. ¿Qué te parece esto? La batalla naval de Play School. Hace cañones el pirata ese que es de Amsterdam. Pero bueno, joder, no joder. Es que, y hay una cosa que me fascina, que es, todos estos pijos que se dedican a hacer estos juegos de mierda, son conscientes de que no todo el mundo tiene una tele de 70 pulgadas como Manu. O sea, esas fuentes, esas fuentes, no se lee nada ahí. O sea, yo no leo una mierda ahí dentro. No, pero esto se juega más en PC y en un monitor más cerca. Coño, ya, pero, a ver, yo tengo un PC, pero en este monitor tendría que estar pegando los ojos, no me jodas. O sea, es que es ridículo. Pero que ese es el menudo de los problemas de estos, y da igual. Coño, que bueno que menos, es un juego de gestión. Y no ves lo que estás gestionando, es una puta mierda. Ya, pero da igual. Esto es Borja Yuyu y sus amigos que han decidido hacer un juego de piratas y le han pedido dinero a su padre. Y esto es una mierda, macho. Aureal, ¿compras? Esto es un basurón, vamos. Para jugarlo ahí, lo que dice Bruno, dejarte los ojos en la pantalla y... No, no. Esto es para los youtubers estos que suben vídeos de 800 horas. Pues yo creo que a esta galleta le molaría. Porque hay mucha gestión, hay gráficos cutres, sin animaciones y tal. Usa gafas, lo puede ver todo bien. Sí, sí. Además de pasta dura, dura, dura. Entonces sí, esto le mola. Ojo, cuidado. Welcome to Elk. Que para mí es de los juegos más horrorosos estéticamente que he visto. Pero, pues te diría que en el último año. Es asqueroso. Asqueroso. O sea, es repugnante. Y cómo lo mueve todo. Es repugnante. Brunito, ¿qué te parece esto? Yo cuando he visto... Porque esta vez sí que he visto los trailers antes. Yo no doy la crédito a que es esta puta mierda, tío. Y el final... El final es la marinera, ¿eh? O sea, es el equivalente a un libro de colorear de los gemenes rojos. Sí, sí. Pero animado mal. Animado mal. Es mucho jeje, jaja. Y luego es ático de los homies. Es que está en este plan de venga, gestión, cositas, milijuegos. Y luego dice, basado en una historia real y sale un pavo en vídeo para la gente que nos está escuchando. Pues esto es una historia real. Un tío en blanco y negro. Y es una historia súper sordida de un padre de familia que le pegan un tiro. Aquí hay unos matores que quieren ajustar cuentas con él. Es que... Es algo. Es una especie de Iguan Magrego sueco. O sea, esto es... De verdad, yo creo que estamos ante el ocaso de la civilización occidental. Es el padre de Mastón, con esos ojos, tío. De que alguien dé luz verde a semejante mierda, tío. O sea, es que es trivializar los dramas de gente que las han matado combinado con echar cerveza. O sea, qué puta mierda es esta. Es tremendo. Es como... Es la... ¿Cómo se llama? Es combacha, ¿eh? Lo que viven ahora los modernos. Combucha. Combucha. Es que combucha ha hecho videojuegos. Combaya. Pero ese es el término. Combucha. ¿Qué es eso? Combucha. Es una mierda que en el supermercado bajo mi casa... Por impusión de tía. Me la intentaron regalar tres botellas y se la regaló una amiga. Es una vecina. Pero ¿qué es exactamente? O sea, se llama así. No es una mezcla de nada. Es así. Combucha es una bebida fermentada. Que se supone que es como súper sana para la tripa y tal. Pero yo no. Yo no bebo esas mierdas, tío. Ah, crea que era algo de alcohol. No, no, no. Bueno, tío, un poquito de alcohol. Pero es como... O sea, más moderno que los modernos. Pues esto es igual. Esto es equivalente a la combucha. Mira, hay un té fermentado. Dice, me faltaba ya. Que es té. Y entonces ya ni con un palo. Madre mía, sí. Mucho asco. Pero bueno, en fin. ¿Cómo has elegido estas mierdas, tío? Me molan, la verdad. Como te lo... Como te lo de mano. O sea, pero ¿dónde las encuentras, me refiero? Pues buscando bastante por ahí. Pero bueno, ojo, cuidado. Que el último es famoso, ¿eh? Pero lo he tenido que meter porque tengo un asco a los Funko que te cagas. Y este es Funko Fusion. Basura Fusion. No me puede dar más asco. O sea, es una especie de aventurilla. Single player, multiplayer. De 1 a 4, según parece. Basada en Funkos. Ya lo que me faltaba. Además, es que es una cosa horrorosa. Que yo no sé si esto está basado en alguna película, alguna mierda así. Está basado en varias licencias. Sí, mezcla ahí de licencias diversas. Yo espero que metan al Funko Dayuso, ese que le hicieron. Yo, pues mira, a mí me dan mucho repeluzco los Funkos. Nunca me han gustado, pero solo por el rollo de mezclar licencias de Star, Jurassic Park, Invencible, Stranger Things y todo esto, pues me llama la atención. Yo lo voy a jugar. Pero eso lo hizo mejor Lego, coño. O sea, es que esto es feo de cojones. Pero que Lego ya no... A ver esto qué tal. Pero la movida es vosotros con los Funkos estos, a no ser que veáis el cuerpo entero, vosotros distinguís de qué personaje se trata. Quitando uno o dos. Dejad a Barbera, que tiene la cabeza distinta porque son dibujos animados. Por eso lo digo, es que a mí no tienen gracia porque yo no les distingo. O sea, no sé quiénes son. Yo veo cabezas grandes y ya está, no distingo nada. Tú imagínate que es John Carpenter y hacen esta puta mierda con la cosa. Porque eso es de la cosa, lo que has oído. O sea, yo no quiero vivir en un mundo en el que nos quedamos sin Lego Dimensions 2 para tener esto, tío. Sí, es que es muy triste. O sea, con lo bueno que era Lego Dimensions, con el sentido del humor que tenía, con lo maravilloso que era todo, y nos vamos a quedar con esta puta mierda basada en los peores muñecos de la historia, tío. Sí. A ver, pero si no vendió, pues lo que hay. No, no, es que no es que vendía. O sea, no, no, el problema no era vender. Eso lo explicaban los de... El problema era que los sets eran carísimos de hacer. Eso sí. El porcentaje de ganancia de los sets era ridículo. Porque el set de Lego, a 14,95, bueno, te está cobrando el mismo Lego, por un payaso de mierda, 30 pavos. Entonces, nos sacaron dinero y claro, dejaron el juego a la mitad porque todos lo habían dejado para la segunda, que tenían más licencias, y se nos han quedado todos estos cabrones con esta mierda, tío. Sí, ahí estamos. Así está el mercado. Muy bien definido, Bruno. Opino exactamente igual. Pero bueno, en fin, se acabó la actualidad. Vamos con el top, ¿no? Top creativo de, en un principio sería, la idea, juegos que nos gustaría ver transformados, por así decirlo, en otro género. Es decir, me vale como una especie como de spin-off. Por ejemplo, Star Fox y Star Fox Adventures, ese tipo de cosas. Pues una cosa parecida. En fin, top 10. Aquí no hace falta, bueno, no creo que nos pisemos. Brunito, ¿cómo lo tienes? Yo he estado a fines de semana trabajando, he estado muy perjudicado. Por eso lo digo. Así que solo he hecho tres. Por eso, es más. Y yo creo que solo uno concuerda con lo que me has pedido. Da igual, te lo digo porque iba a empezar por ti, pero como te veo que estás chungo y que tienes cosas que hacer. No, 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 pero si no por chunguez y yo he bajado perros. Es porque estaba esta mañana cadáver y esta tarde estaba pensando mientras he bajado perros y digo, ¿y qué mierda? ¿Apoco yo? Porque además todo aquí, si me ocurría, ya está hecho. O sea, voy a hacer un juego de fútbol de Godzilla. No sé, ya existe. En los tiempos de Super Nintendo. Pues haces otro. Voy a hacer un juego de cards de Austin Powers, si está en Game Boy. Entonces, pues bueno, yo digo tres propuestas, pero yo te digo, son tres propuestas que comprarías. O sea, todas las últimas dos que son totalmente inventadas. La primera sería un Journey, pero divertido. Yo es que es el mismo con Bruno, tío. O sea, le mola God Hunt, tío. Y luego juegos, juegazos como Journey, que a ver, no es un juego. Está para disfrutar, pero ¿cuánto dura Journey, tío? Es una hora de estar ahí disfrutando de los gráficos y ya está. Claro que sí. Y ir al protólogo también dura poco, pero no pagas por hacerlo también. Bueno, sí pagas, no tienes seguro. Pero vamos, que esto es una… Bueno, pues Journey, divertido. En lugar de limitarte a andar por el desierto, tienes que huir de gusanos gigantes como los de Dune. Resolver puzles visuales ajustando la cámara a la primera persona para encontrar, ¿cómo se dice esto? Oasis, ¿eh? Ahí con las dunas y tal. Y por último, liderar el frente polisario. Ese sería mi… Yo ese Journey me lo comprueba, tío. Y que termine el juego con… Gracias a nuestros amigos los talibanes, que no sé qué, no sé cuánto. Los luchadores de la libertad. Yo sincero, o sea, yo me compraría ese juego. Yo también, sobre todo si lo haces tú. Si lo haces tú… Uy, pues yo verás el siguiente. El siguiente te va a mudar. El siguiente juego que yo haría sería un twin stick shooter de estos, pero va a ser la guerra de la independencia española, tío. Matando franceses. Tiene dos personajes cooperativos para dos. Uno es el empecinado y el otro es Agustín de Aragón. Y es como el Smash TV. Cuando matas a los franceses, en vez de dejar dinero, dejan cuadros y obras de arte. ¿Sabes? Y luego sacas un DLC con Kuro Jiménez, el agarrobo y el estudiante. ¡Es la hostia! Y es que además el jefe final puede ser Pepe Botella, como el de Smash TV. O sea, pero en cabezón. O sea, la hostia, este hijo yo. En plan franco, ¿eh? No, no, pero en serio, yo, en vez del Vampire Survivors esto, matando franceses. Que no matan franceses actuales, sino los que nos invadieron. Los de antaño, ¿no? Que eso no vale nada. Tiene unos hijos de puta y si nos descuidamos, no nos dejan ni un puto cuadro. Vale, y la última. Este os va a molar. A ver. ¿Sabéis estos juegos que les gustan los modernos de miedo, de fantasmas y tal, para jugar en cooperativo y demás? Que horror, sí. ¿Sabes? No, esto. Bueno, pues un Survivor Hour empleado del Rey. Tienes que rescatar el traje de espinete adentrándote en los platos estos que están con aluminosis. Que están cerrados desde hace 20 años. Entonces vas adentrándote. Además que se vea así el aluminio frotante y tal. En primera persona como el de los fantasmas. Pero van a salir de efectos. O sea, situaciones paranormales de todas las almas que había en la vieja agroería de la televisión española. Te encuentras a Padre Mundina, a Jerry Rigoli, a los payasos de la tele. Pero, o sea, Javi, Fofón, siniestro, persiguiéndote por un pasillo. Todo esto en primera persona y en cooperativo. O sea, dime tú que no pagarías por esto, tío. Y luego el traje está poseído, ¿no? ¿El qué? El traje de espinete que está poseído. No, no, el traje de espinete es lo que tienes que coger. Porque esto es verdad. El traje de espinete sigue ahí atrapado. Porque está todo lleno de aluminosis y no puedes recuperar todas las historias que tenían de producción de televisión española. Y no se me ocurre de ningún otro sitio más siniestro. Que ya está haciendo 40 años de... O sea, ríete tú de lo de cinco noches en Freddy's. Madre mía, tío. Es que, de verdad, la infancia que tuvimos con Barrio Sésamo y todo. Y tengo buen recuerdo, ¿eh? Bueno, bueno. Es que demasiado bien hemos salido, ¿eh? Y tú ponte vídeo de los chiripitifráuticos. ¿De los qué? Te cuentas de los programas que veían mis hermanos, los chiripitifráuticos. Eso no sé qué es. Me suena, pero no... No, porque tú y yo no habíamos nacido, pero mis hermanos sí. Y es lo primero que hubo de producción infantil en España. Y era el Capitán Tan y no sé qué. Y eso sí que te lo encuentras en un pasillo y te cagas. El Capitán Tan. ¿En serio? El Capitán Tan. Joder, tío. Madre mía. Mira, Manu se acuerda. Ay, Manu, que te hemos pillado. ¿Cómo? Yo soy más joven. Joder, lo de... Este se llamaba Chema, ¿no? Sí. Me acuerdo. Era Chema, ¿no? Y dices bien lo de se llamaba. Ah, palma. Bueno, claro, como para no palmar. Estos están casados en la vida real. Sí. ¿Quién? ¿Espinete y Chema? Espinete y Chema, sí. ¿Cómo? La señora que hacía de espinete... La señora que hacía de espinete y Chema. Había una mujer dentro del traje. Ya me imagino también a alguien, pero nunca le vi. O sea, no me preocupo de esas cosas. Para mí espinete es espinete tal cual. Pues eso. Dime tú que no compre a su juego así. Joder, tío. Quita esto, Aurea, por favor, tío. No, no, no. Que es la depresión que estamos viendo para que no lo sepa pariós. Esa motivo, madre mía. Y a mí esto me encantaba. Es decir, espinete. Luego llegó, ¿cómo se llamaba? Yuppi. El mundo de Yuppi. Eso era asqueroso, asqueroso. Eso era lamentable. Eso era una puta mierda, tío. Mi madre le llamaba como si fuese... Le llamaba espinete, como si fuese un mafioso. Espinete. A mí me molaban los nabucodonosorcitos, ¿os acordáis? Que vivían en una jardinera de Epi. Era una familia de insectos que tenía en un coche. Que era una caja de cerillas, tío. Joder, esto no me ha acordado, tío. Yo creo que el creador de Rick y Morty... Bueno, está en Cartagena y vivió aquí. Está hoy Lázaro aquí y ya estamos dos horas. Pepita, Pulgarcita... Yo te digo. 3, 2, 1, contacto... Sábado, Abadá... Hostia, Pepita, Pulgarcita. Ese sí quedaría para juego de terror. Su puta madre, tío. Eso, el 3, 2, 1, contacto, sí, sí me suena. El otro no. Eso sí que me suena. Joder, vaya tela, ¿eh? Lo que dejó demasiado bien hemos salido. En fin. Don Vinagre. Que, por cierto, estás a oscuras. Tú sí que eres un... Eres siniestro total, ¿eh? Voy a dar la luz un momento. Vale, vale. Joder. Que, por cierto, a mí se me sigue viendo bien y sin lag, ¿no? Aureal. Espero. Sí, sí. Sin problema. Joder, madre mía. Tengo que cambiar esto ya. Es que yo estoy súper rayado porque es que me veo verde... Verde Joker. Total. Ahora mejor, ¿no? Sí. Ahora se te ve y todo, tío. ¿Eh? Sí. A Bruno todavía no se ve. ¿Qué? ¿Qué? No, yo tengo la luz. Espera, que voy a encender las otras luces. A ver. Algo mejor. Sí. A ver, mi top es un poco variado porque he hecho algo parecido a Bruno. O sea, no solamente ha sido cambiar género de juegos, sino coger ideas de diversos juegos e intentar hacer una masivos y intentar hacer una masivo ahí raro. Bueno. Madre mía. Vamos a ello. En el primero... Bueno, el orden es un poco rando. Sí, es raro. Sí. Ahora Fallout está de moda con la serie y tal. Yo tengo un igual también, ¿eh? Ojo, de Fallout. Ojo, eh. Pues claro, yo con los primeros Fallout ahí me pillaron que no tenía PC y a eso no entré. Y con el 3 y con el 4 no terminé de pillar el truco porque a mí eso de que disparabas a la cabeza y si no tenías experiencia no pasaba nada, me rayaba un poco. Entonces, me gustaría algo con la ambientación de Fallout, pero que sea un juego de acción. O sea, sé que a la gente que no... que le gusta Fallout dirá que es... O sea, que quieres Fallout y te lo cargas. No, tipo Metro. Pues que sea un juego de acción, pero que la ambientación sea, pues eso, tipo Fallout. Ah, vale, vale. Compro. Os digo, joder, como haya pensado lo mismo que yo, tío, tío. Ya es que es para matarnos, tío, te lo juro. No se parece, afortunadamente. Ya te digo que sería algo, pues, que parece un juego de acción en primera persona, pero no lo es, porque realmente es un juego de rol raro. Así que yo quitaría el toque de rol y lo dejaría en juego de acción. Y ya está, ¿no? Simplificate. Y ya está. Simplificate. A ver, otra idea un poco absurda en este caso, pero es graciosa. Hay pinball con personajes muy random, ¿vale? Hay pinball de Mario ahí con Mario hecho bola, pinball de Metroid, de Kirby. Pues a mí se me ocurre un pinball. ¿Es el favorito de Bruno, por cierto? Hay un pinball de Akira que va de una pasta ahora, ¿eh? No joda. Sí, bueno, si pinball será por juego de pinball y licencia rara. De PS2. Pues fíjate, un pinball de God of War. Con la cabeza de Mimir. Que te estoy dando la brasa todo el puto juego, macho. He de decir que es un personaje que no me gusta absolutamente nada. O sea, yo creo que le pasa a bastante gente. Curioso, no. Que sobra, a menos para mí. Además, sería el juego ideal para jugar por la noche. Porque echas una partida y a Mimir. Joder. Madre mía, tío. Y esto se lo ha estado preparando. Ese chiste está preparado, seguro. Está preparado, sí. Estará orgulloso. El monólogo del vinagre. Hostia, que ya está pillado, Manu. Ya existe. Madre mía, tío. A ver, otra idea que esta vez es menos loca. Igual que, por ejemplo, con la saga Persona. Han hecho unos spin-offs de juego musical. Porque la banda sonora de los Persona en la hostia. Haría un spin-off musical de la saga Street for Rage. Fíjate. Hostia. Porque tanto los clásicos como el 4 me parece que tienen una música de la hostia. Y hacer un invento ahí de juego musical, yo creo que quedaría bien. Estaría bien. Estaría pues eso. Esta está ventilada. Y yo he de decir que ahí estoy con Aureal. Que ya lo dije, pero vamos, lo reitero. A ver, ¿cómo decirlo? La música de Street for Rage 3, si la escuchas así en el juego, es una cosa acojonante. Y parece mentira. O sea, no parece Megadrive. O sea, es una cosa acojonante. Lo que pasa es que para mí no pega mucho con lo que es la clima como a su bola. Pero es una cosa acojonante. O sea, yo la tengo descargada y la escucho de vez en cuando porque es impresionante. Es impresionante. Un poco rayante. Pero a vosotros os gusta el tecno extremo. Sí, sí, sí. Bueno, no se jodió, pero no. Y cuanto más machacón, mejor. Sí, sí, es que fue... ahí se le fue bastante la pinza. Le fue. Debió pegar unas vacaciones en Detroit porque vino empapado ese sonido. Y es verdad que no casa con el juego, pero es magistral. Sí, pero ojo con el 4 que estás poniendo ahí. El 4 es buenísima también, sí. Sí, pero para mí. El 3 no fue el que tenía parte de la banda sonora. La hizo con un... Semi-aleatoria, sí. Sí, con una cosa aleatoria. Un programa... Un programa que componía aleatoriamente, tío. Así que, claro. Había partes que sí y otras que estaban ya más secuenciadas y estaban ya con una composición normal. Una escala más de electrónica de la época. A mí es que me da pena, macho, porque con lo que me gustaba el cosillo de Super Adventure Island, a Tracer y todo eso y tal, que yo qué sé, macho. Se perdió ahí con el Tecno Extremo, le dio una neura, macho, y joder. Yo le seguí disfrutando, pero vamos, también te digo, el Cosiro de Streets of Rage 1... Es mi favorito, el del 1. A mí también. Pero me refiero a que tú eres los primeros de Cosiro y tal, las bandas son las que tenía, y haz la hostia, porque orquestralmente el tío era una máquina. Pero le dio ahí por el Tecno... Hombre, luego volvió, mira, luego la banda son las que se fue muy, ahora sí. Sí, sí, pero qué jove, macho. Tiene tío, pero fuerte, ¿eh? Es lo que tiene los artistas, que tienen venazos y tienen épocas. La época, como Picasso, la época azul, la época naranja, pues es lo mismo. A mí me fascina el músico favorito de Marcos, que es el Motoi Sakuraba ese, que ha hecho como la música de 400 juegos. Un día buscadlo, vais a soltar. Las formas es que ha habido... Tenemos que hacer algún top de eso. Lo que pasa es que el top musical es más difícil de plasmar, por eso no hacemos cosas de esas, pero... Bueno, es que te banean, como empiezas a poner música y... Sí, por eso te lo digo, es difícil de plasmar. Pero el otro día estuve escuchando otra vez la de Plock, la de Tim Folling, o sea... Hostia, la de Plock... El otro día descubrí, porque lo bueno de Tim Folling es que sigues encontrando mierdas. Y el otro día descubrí, busca el Pictionary de NES, Sergio. Pictionary de NES. Se hizo mucha banda sonora. Tiene una banda sonora que no te la crees, y es el puto Pictionary. Lo voy a poner aquí para que no se me olvide, te lo juro. Porque yo conocía a los del Silver Surfer, que era una mierda de juego, pero la música molaba. Correcto. Y luego pues el Solstice, que todo el mundo lo conoce, pero Pictionary. O sea, es de coña, tío. Bien, bien, bien. Tío, muy bueno. Sí. Siguiente. A ver. Otra idea de juntar conceptos. A mí me gustaron mucho en los WarioWare las pruebas de Nineball, que eran juegos de NES, de minipruebas, o los NES Remix que salieron en 3DS y Wii U. Pues algo así, pero con juegos de Sega. Porque eso está muy bien para los juegos de Nintendo, pero en juegos de Sega de 8 o 16 bits, un juego de ese tipo de minipruebas, yo creo que quedaría bastante chulo. Quedaría igual de chulo. Pues sí, bastante. Es que yo creo que Sega, ¿tú no lo ves, Bruno, que se ha vendido mal en general? ¿No ha exprimido como debería muchas cosas, por así decirlo? Hombre, no sé. Mira, el otro día me compró el Saru. Bueno, ¿te acuerdas que te lo comenté lo de que me llegó a pillar? Me devolvió la pasta a Hacienda y me lo he pillado. Y estoy encantado. Y me he bajado el Sega Edge, que no tenía. Y no me he acordado de que estaba una cosa que se llama Sega Selection, que está el Pengo y un par de máquinas más, pero de la prehistoria, pero... El de Ninja ese, de la Ninja. Sí, sí, de la prehistoria del año del punto. O sea, estos siempre han intentado exprimirlo todo. Lo que pasa es que la gente no responde. O sea, el Sega Edge, por ejemplo, de Switch, dejaron de hacerlo porque la gente no compraba los juegos. ¿En serio? Sí, sí, lo contaron en una entrevista. Y luego se murió, además, la productora, que era la señora esta, la Feny Ray. ¿Cómo se llamaba? Kodama. Era la productora, la grafista de Phantasy Star y tal. Y Alteredis, que luego se acabó trabajando de productora de toda la rama de Sega Edge. Se murió y ya. Pero es que, además, M2, con toda una entrevista, que se había costado un año desarrollar para el emulador de Switch, de System 22, creo que era, y que no había tenido ningún tipo de éxito y que se había ido a colaborar. ¿Para qué? ¿Qué hicieron? Claro. Pero ellos querían hacer el de aviones, que no me acuerdo cómo se llama, un avión de vertical, y luego el Bonanza Bros, y que les cancelaron porque, claro, no vendían los juegos. Hombre, Bonanza Bros, precisamente, no le ha augurado un éxito comercial. Claro, pero como en Japón hacían las encuestas y ahí la gente pedía de todo, pues estos empezaban a tirar para adelante y, claro, si te tiras un puto año haciendo una emulación, macho, y solo sacas un juego, pues se te muere, además, la productora, que era, digamos, el paraguas que tenía por encima de los jefes, pues apaga y vámonos. Ya no hay más, claro, ni va a haber. Ya, ya, es una pena. Ya. Dale, el slap shot, macho. Ahí. Calidad. Mira, Grie Kokodama, Grie Kokodama, mira, Jordi lo sabe. Era esa, que era la que les protegía, más o menos. Joder. En fin, Don Vinagre. A ver, seguimos. Hablando de Assassin's Creed, que hemos hablado antes, a mí es un juego que la temática me atrae, o sea, el concepto ese de los asesinos y de las historias de, o sea, las distintas épocas de la historia y tal, y lo que no me atrae es la forma de jugar, o sea, la mecánica del juego. Me pegaría una aventura gráfica, fíjate, en ese universo de Assassin's Creed. Una aventura gráfica bien hecha de Assassin's Creed. ¿Le puede tan click? Sí. O sea, tradicional total. Sé que no es algo que venda, es un producto comercial, pero como concepto sí que me atraería mucho más. No sé yo, ¿y los asesinatos cómo te los...? No lo sé, o sea, obviamente, pues habría que trabajarlo, o sea, lo único es el concepto. Pero como concepto de, a mí las aventuras gráficas me gustan, y ese universo yo creo que es explotable en ese sentido. Yo creo que podría ser bien. O sea, que es el concepto del juego así, te lo pasas por el forro, y haces una, solo coges la misma función y ya está, ¿no? Pero que a mí, Assassin's Creed, creo que la gracia de Assassin's Creed no solamente es la mecánica del juego, sino toda la historia que tiene detrás. Hombre, es un poco de las dos cosas, pero que matar, pues como que mola. Y si no te pillan... Hombre, pero puedes hacer lo mismo, puedes coger el muñeco y camufiarle con la gente, como... O puedes hacer, matar de forma creativa, no hace falta que sea un arcade matando, por decirlo así, no sé. Incluso puedes coger objetos con otros, como los de Lucas, y que pase el tío por debajo y das con la danza y cae la cuerda y le descuende el nuca o yo qué sé, cosas así. ¡Uf, qué coño hace! ¡Qué testón! ¡Madre mía! Pero vosotros no habéis jugado a Elvira y todas estas cosas, coño. Sí, claro. Vamos a ver, yo soy consciente de que ahora ese tipo de juego no pega y no vende, pero a mí me gustaría. No sé. Y el concepto... Te ha hecho una buena mano, Brunito, ¿eh? Hay que trabajar el concepto ese. Pero si es que a mí me gustan las antiragógicas también. Reconojo que el marketing no es lo mío. Y son durillas, ¿eh? Ponemos ahora el Benelza SteelSky ese, que se te hace cuenta arriba. Que lo de las aventuras gráficas a mí me dio regular. Que no fueran... Que no fueran lógicas. O sea, la resolución de puzles tipo This World, de esto porque sí, porque esa... No, no. Necesito algo de lógica. Pero bueno, a ver, siguiente. Vinagre. A ver, este a lo mejor le puede gustar a Aureal. Tienes un huevo, ¿eh? Que tienes diez al final, ¿o qué? Sí, diez, sí, sí. Bien, bien, muy bien. Spiderman. ¡Spiderman! Pero Spiderman siempre suele ser juegos de acción, ¿vale? Pero a mí me gustaría, con ese universo que tiene y con todos los personajes que tiene, un RPG de Spiderman. En el que te hagas tu equipito de tus alianzas raras y que se junte un buen... Y tampoco tienes por qué ser Spiderman. A lo mejor haces un equipo de malos y vas contra Spiderman o... No sé. Hombre, hay algo parecido en el... ¿Cómo se llama este? El de las cartas. El de las cartas va por ahí, pero yo digo más de batalla tipo rol de seleccionar... O sea, no, que no sea un tipo carta, sino como un pain al fantasy de los clásicos. Creo que podría quedar bien por el universo y por la mecánica de juego que te sale de lo normal de lo que los juegos de Spiderman. Me daría una invocación de la muerte del tío Ben. Para dar la turra a los enemigos. La lanzas y sale ahí. ¡Uy, un gran poder! ¡No, otra vez no! ¡Un gran poder! Bueno, dice Dracan ahí que sería el Marvel Ultimate Alliance, pero... No, no lo ves. Ese es más acción. Ese es acción. Ese es tipo Diablo salvando las distancias, ¿no? El Ultimate Alliance, más o menos. Yo digo más tipo batallitas roleras. Sí, un Chrono Trigger, o un Final Fantasy VI, y ya está. Compro, ese le compro bastante, además. Ahora, al revés. Joder, está duro, ¿eh? El Aureal te ha contestado, dice que te lo metas por ahí. No, no le he dicho esto, capullo. Me ha parecido. Joder, no, no retroces las palabras que te gustan mucho. No, yo lo que escucho, yo simplemente intento trasladarlo de la manera más tiempo posible. No, no, tú escuchas lo que te parece. Sí, pero es el ordenador, que no me funciona bien si ya lo decís. Sí, sí, el ordenador, sí, sí. Debe ser. A ver, ahora, algo al revés, más o menos. Una saga roleras, Dragon Quest, hacer algo como lo que hicieron con Persona, un juego de lucha. Ah, pero de lucha a lucha. O sea, el tipo del... Vale, vale. Te digo porque está el Heroes, que es un Moussou, pero tú dices de lucha uno contra uno, ¿cómo se llama el personaje este, tío? Que además está bastante bien. Sí, no me sale el nombre. Por ahí dos, de hecho, ¿eh? Un labiado así, ¿no? Eso está bien tirado. Me gusta. O sea, el tipo de personaje... O sea, una especie de Soul Calibur, ahí, con magias, espadas, no sé, puede ser algo curioso. Y además será por personaje de Dragon Quest. Pues ese te fordarías de Japón a venderlo, Manu. Yo lo registraría a Sando, hostia, mañana primero de hoy en la casa. Y bueno, ya ves tú, como si no hubiera ocurrido. El arena, eso es. El arena. Sí, eso es. Pues, además, con Persona lo hicieron bien, porque Assistant Wars, los juegos de lucha, una cosa no será, pero los juegos de lucha... La oficina de patentes es estar lo del Five Guys de castellana. Es verdad. Es verdad. Yo iría mañana. De hecho, parece que te vas a meter en el corte inglés, de hecho, y no. Sí. Muy bien. Es una idea buena, tío. Sí, es una buena idea. Vale, pues me quedan tres. Ya he contado hoy un montón. Pues ahora tres. Bueno, no sé si os van a gustar, pero... Seguramente no. Viendo el percal, no. Pero bueno. A ver, Super. Aureal. Aureal está muy negativo hoy. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Juntaron un montón de personajes para hacer un juego de lucha. Pues yo haría algo parecido, pero para hacer un juego de plataformas. Es decir, juntaría a varios personajes de distintas franquicias para hacer un juego de plataformas en los que juegos a niveles que se supone que no están diseñados para ese personaje. Pinta mal. Sigue. Continúa. No me gusta. Continúa. Si se lo curraran, yo creo que tendría su gracia el poder superar unos niveles, pues yo que sé, un juego tipo Sonic, pero que lo juegues con un Mario o viceversa. O que... Estás poniendo dos ejemplos que cada vez me gusta menos. Pero bueno. No, no, pero... A ver, pero... A mí el concepto me mola. Me estoy imaginando ese play del Icebreaker ese en el Donkey Kong Country o algo así. Pues yo me estoy imaginando... Cominaciones infinitas. Al pobre Manu haciendo el pitch en Nintendo con un PowerPoint. No, a ver, cogemos este personaje pero en el nivel que salte y luego que se cuente cuando se quiere y estar ahí que no... Que no, esto no, no. Fuera. A ver, no sería peor que la copia que hicieron los de Sony, ¿te acuerdas? Hombre, del PlayStation al Start, dices, este. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desastre, tío! Venga, paso al siguiente porque veo que este no ha bajado. Hay que dar la... Es que eso no... No, yo sé que son ideas un poco random pero... Está bien pero lo veo muy difícil de plasmar. O sea... No, no, evidentemente no es... Pero claro, que no, que no. Continúa. Ghost of War. Ghost of War es un juego pues ya sabemos aparte, bueno, hicieron un juego de táctico pero ya sabemos el tipo de juego que es. Pues yo lo convertiría exclusivamente en un hack and slash con el láncer sin tiros. A hostias. Hostia, a desplazar. Eso me gustaría, ¿eh? Eso está bien tirado. Lo que pasa es que el único... Yo cambiaría un poco la estética porque ahí los mazacotes, mazacotones ahí en un hack and slash parece como que pinta algo más estilizado. O sea, algo más tipo Bayonetta o tipo Dante, Sparda y tal. Pero eso sí lo comprobés. Pero a mí en el Ghost of War lo más divertido que me parecía era el cuerpo a cuerpo más que disparar a distancia. O sea, cuando estabas en cuerpo a cuerpo con el láncer y le clavabas ahí el láncer a... Hostia, en el uno de los tiroteos me gustaban mucho, mucho también, ¿eh? Con las coberturas que ya estaban... Es una seña de la saga lo de las coberturas y tal, pero a mí el cuerpo a cuerpo me parecía muy divertido también. Sí, sí, sí. Es que estaba muy bien todo. Eso te lo compro, mira. Te lo compro. Eso sí, habría que cambiar porque claro, el movimiento de los personajes es un poco lentito para un juego de ese estilo, pero lo compro. O sea, un Got of War de X-Aware. Un Got of War antiguo de X-Aware. Aguas, aguas, Así que la comparten, la comparten, el acrónimo. El último. Halo. Halo está en la mierda. Tengo otro de Halo también, tío, me está copiando. Vale, pues Halo está en la mierda y Halo, como first person shooter, algo de un milagro tienen que hacer para revitalizarlo. Y la parte estratégica que han hecho, a mí no me convence demasiado pero que ese género no me gusta. Pero, creo que es un universo muy interesante para hacer un shooter, un shooter map, un juego de naves. Un shooter map clásico o algo tipo chorus. Hostia, tipo chorus compro... Ahí lo compro, lo que pasa es que tendría que cambiarlo todo porque precisamente... Pero ese universo está bien. Las naves, ya tienen las naves, ya tienen las... el lore de los personajes, los... no sé, tienen casi todo hecho y hacer un juego tipo chorus lo veo muy natural. pero tendría que cambiar el sistema de control para mí de los vehículos porque es un poco... A mí nunca me ha gustado. O sea, el primer Halo. Sí, porque combate espacial de los Halo cuando estabas en las navesitas era un poco raro, sí, reconozco. Pero, porque generalmente era cerca de la tierra, por decirlo, o sea, cerca del Halo, cerca del terreno. Yo digo en el espacio, o sea, algo espacial. Yo eso te lo compro totalmente, tanto tipo R-Type como tipo chorus o lo que sea. Te lo compro todo. Cómo le ha gustado R-Type a pájaros, ¿eh? Menos mal, menos mal que al final un par de ellos te han gustado. Porque empezaba a regular. Está bien, lo que pasa es que ciertos conceptos eran un poco chungos, pero vamos, que yo no he sido el peor. El que más está criticado ha sido Ureal, para que lo sepa. Lo que pasa es que estaba ahí. Si hoy le he dicho que no me gusta, joder. Pues ya está. No, es hora de criticar. La crítica constructiva de que no. Claro, pero es que criticar, la palabra criticar suena como peyorativo, pero no es tal cosa. A menos impeniativo. Qué bueno, que al 50%, más o menos. Aureal, vas tú o voy yo, lo que quieras. Voy yo, voy yo. Va. Pues a ver, yo he cogido de todo un poco y esto es seguro que se hizo con Nanko y con el Death by Degrees, pero que me gustaría mucho un beat em up de Street Fighter y con Kami, que además se presta perfectamente con toda su historia de agente secreto, de cuando le lavaron el cerebro, eso podría dar una historia muy chula, realizando todos los combos y los golpes característicos suyos en un beat más chulo, estaría muy, muy bien. Muy bien tirado eso. ¿Ves? Empieza muy bien. Aureal empieza bien. Además, sería bastante fácil entre comillas de convertir. Sí. ¿Un beat em up 3D o 3D? 3D, 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 no. ¿Con el Sadojo 2D o...? No, no, tipo, pues lo que he dicho, Death by Degrees, bien hecho, claro, pero con la tecnología actual y en ese sentido. podría estar bien, que además no tenemos beat em up 3D en estos tiempos. Ya, pero es que los beat em up 3D no funcionan bien, no funcionan bien, en general. complicadete, pero podría molar. Siguiente hecho. No lo transformo a 2D, pero me vale. Bueno, tú puedes transformar con un enchufe, pero se queda en 3D. Este es muy fácil y muy obvio, pero valdría para revitalizar la saga. Dead Space, FPS, en primera persona. Ya tomar por culo, si eso está bien tirado también. Me gusta. Lo que están viendo, lo que está, que no lo pueda ver, es un mod que sacaron, que lo ponía en primera persona, el primero, que bueno, con muchas limitaciones, pero que aún así mostraba el potencial que tendría de ser una cosa churísima. Y tú imagínate combatir los necromorfos en primera persona, en tu geta. O sea, Bruno se hace pipí, solo de pensarlo. Eso está bien, ¿eh? Si te dan armas de fuego ya es otra cosa, ¿eh? Si te puedes perder. A mí me gustaba el Doom 3, mucho. El Doom 3, es que ese juego es incomprendible. ¿Y ese no podía jugar con los momentos de caja? Ese, ¿sabes cómo lo jugaba? Cuando compartía el piso con Pepo en el proyector. Lo ponía contra la pared y mira, podían jugar en una pantalla gigante, tío. ¿A jugar en VR? Que está en la PSVR 1, en el Doom 3. Es que es una, es de ir de salto a salto, eso es una puta mierda, tío. No tiene movimiento libre. Porque me compré la Guerra de las Galaxias y es el primer juego que me he mareado porque te da tantas opciones y tal, y me chifre la cabeza, tío. O sea, esto de estar transportándote de un punto a otro me da por culo la cabeza con eso, tío. Pues si, si no lo hubiera pillado y eso que sería dar dinero a Betelda, pero lo hubiera pillado. Perdona, Aurea, macho. Y el otro doblete que había hecho pues justo lo contrario. Alien Isolation o similar como The Space en tercera persona. También me gusta. Esto que es un prototipo que hicieron, no, un prototipo no, hicieron un prototipo de secuencia en tercera persona y esto es con, también con Noh, que evidentemente tiene mucha eliminación. más que ahí cómo solventas cómo solventas el tema del, eso te lo pasas por el forro, O sea, que te persigas solo uno y tal. No, se podría hacer perfectamente como, perdón, como los Resident Evil, como Resident Evil. Con el Señor X y tal. Sí, sí, como Némesis, exacto. Y además que ahí ya es como un enemigo casi invencible y que exigiese mucho poder derrotarlo. Otro para poder revitalizar esta saga que bueno, sacaron el de táctica que estaba muy bien pero echamos en falta algo como esto. Tía, está bien, tirando un poco sobre seguro, arriesgando poco, pero... Ah, ya está bajando el sobresaliente voy a ver qué puedo hacer para que se quede en un 5 pelado. Qué bien. No, no, es que todos los cumplidos que te hago, tío, te los tomas a mal. O sea, es que es una cosa impresionante, tío. Es que es cumplido, que cumplido, es decir, vas a lo fácil, no sé qué, eso no es un cumplido, es una crítica. lo que en California, con chiquitas, con playas y con muchas tonterías y minijuegos y cosas así. Hostias, ¿te acuerdas del Super Handum de Mega Drive que tenía un modo original en el que tenías que te contrataba un equipo de motociclismo, ¿te acuerdas? No, no, no. Sí, tenía un modo arcade y luego tenía un modo original porque en aquella época siempre metía un modo original a los juegos de Mega Drive. Entonces, a una escudería te contrataba, había distintos tipos de entrenador, ibas cambiando las piezas. Me ha parecido el Racer Type 4 que tenía, hasta ahí, parecido a un contrato. pero este es el de Mega Drive, el mismo puto juego. Ya, ya, ya. Era más o menos como lo que hicieron con el Mercs. O sea, con el Mercs, que estaba la recreativa en el modo original, pues es un juego distinto que te metían un 2x1 y lo que está diciendo Aurel de ir poniendo datos de historia y demás, eso estaba ya en ese juego. Pues molaría. O sea, estar cambiando de Ferrari con eso, la tía que te deja. Lo que molaría es un nuevo U-Run, sea como sea. Correcto. Eso también. Yo eso, mira, te lo compro bien a Aurel, pero me fallan los personajes que no le importan a nadie porque no han salido nunca. Falla el gancho. Si se hace bien como si se lo dan a Sega o se lo dan a Team Yakuza, pues sería una cosa... A ver, es que puedes meter allá en la mitad del reparto dos Yakuza de pilotos. Claro. Imagínate a Goromayima en un descapotado en un Yakuza haciendo así, con el peso. Le ves la portada, de hecho. Sí, sí, la portada es la rubia. Yo, vamos, yo lo pago ahí, me gusta eso, ¿eh? Claro que sí. Me quemo los bonzos en la puerta de Ferrari para que yo le des la licencia, tío. A ver este. Este, yo voy a recuperar sagas como un cabrón. A ver. Signing force dogma. Hombre, a dios. O sea, la estructura perfecta de distintos personajes, un mago, un paladín, todo esto, y que podrías también jugarlo con un RPG a gran escala como este y mantener la misma fórmula de la saga tradicional, pero con estética y con planteamientos de action RPG muy espectacular. Pues sí, esto puede ser bastante potente, ¿eh? Eso está bien, pero es un poco trampéit, en el sentido de que tampoco estás cambiando gran cosa. O sea, sería una actualización más que algo nuevo, pero me vale. Aún así te lo compro porque me gusta. ¿Te parece bien, Aureal? ¿Te parece bien el repaso que te da? ¿Te parece poder? ¿Qué no? O sea, se lo toma todo a mal, tío, yo no sé. No, no, es que, es que, te voy a perdonar la vida, ¿no? Te pego un tiro en la rodilla nada más. Estaba contento, ¿no? Dame dos besos, venga. Aureal, tú tienes el Saru ese, si no tienes, píjatelo. ¿El cuál? El Saru, el cartucho de la Saturn. Ah, no, no, no lo tengo. píjatelo, en serio, digo porque le metí otro día a los Signing Force los tres capítulos partidos en español y se los traga. ¿Se los traga? Sí, sí, vale de puta madre. Yo no he conseguido que el Polinal funcione todavía en inglés, no lo he conseguido, pero es como un Everdrive, en Saturn. Estaba diciendo el Signing Force y dije, bueno, a ver qué pasa. Y metí los tres partidos en español y estaba muy tan feliz, macho. ¿Y cuánto cuesta? Pues ahora mismo yo lo pillé como a 67, ahora creo que está en 63 y si lo pillas con tarjeta ya te sube un poco más. Lo gasto de envío como se me quedó al final con todo en 96 euros y lo tuve en casa y tardó como unos 10 días. Pero la resolución no te la toca, o sea, tú con el cable normal... No, no, el juego, la consola no la toca, es como un Everdrive, o sea, tú lo metes en el cartucho y lo que haces es que lees las ISOs, entonces hay algunos que tienes que ir ajustando, bueno, Manu lo sabe mejor que yo, que irse a juntar la velocidad y tal, pero de los, yo qué sé, 40, 50 juegos que le metí el único que me ha fallado es el Policenauts y sé que hay que tocar algo, pero todos estos juegos de rol que ahora valen un dineral o matamarcianos y todo... Ahora en Saturn es que está prohibitivo con colectivos. Claro, por eso te digo, yo todo lo que tuve que vender en chollo lo he recuperado y ahora que dices lo de Sunny Force es que te vas a volver loco, yo cuando lo vi es que han cambiado hasta los titulares tan bonitos en castellano y todo, o sea, la gente hace unas cosas que es una puta locura y lo ves en la tele, o sea, no en un emulador ni nada, lo estás viendo en la tele con tu consola, sin tocar nada, ni nada modificada, ni hostia. Sí, sí, se lo traga tal cual. Bien. En fin, ¿cuántos quedan, por cierto, Aureal? Ahora vienen los cinco últimos. Bien. A ver. Vale. A ver que entre... Esta es una trampa, lo reconozco. Esta es una trampa porque ya más o menos salió. Pero a mí me gustaría que Mortal Kombat volviese a cambiar de género, como hizo con Shaolin Monks. No sé si un Shaolin Monks 2 o algo parecido, pero un beat'em up, una acción RPG, una aventura de acción. Yo creo que a estas alturas con todo lo que han construido y tienen ya películas y todo. Tiene un libro potente, para hacer cosas así. Sí, les podría, podrían hacerlo sin problema. Pero, claro, están sujetos a Warner, que Warner solo quiere ingresos, monetizar y mierda. No va a poner un duro en cualquier cosa que se salga de la norma. Bien tirado. Es una pena. Que, por cierto, este es súper reivindicable y es uno de los juegos favoritos del BOOM. Me lo dijo muchas veces. Así que... Siguiente. Este ya facilón, pero... No sé cuánto ya de SEGA, pero bueno, me la suda. Luego decimos, pero yo bien. Yo al contrario que tú, bien. Cuando meto cosas de Nintendo y esas cosas. Lo ilustro con un juego chustero, pero bueno. Golden Axe Souls. Yo... A ver. ¿Cómo cargarse? ¿Cómo cargarse la saga Golden Axe? Pues... ¿Cómo cargarse? Ya está. O sea, los juegos 16 bits y todo esto iban a desaparecer porque se hiciese un Dark Souls de Golden Axe, claro. Sí, sí. Iban a ser como Infinity Wars, iban a resolver. Pues yo creo que sí. Yo creo que esto sería una forma chula de... Además que tendrían todos el lore ya dispuesto para hacerlo y con mucho morro también, pues podrían tirar perfectamente por... A ver lo que hace con el nuevo, ¿eh? El nuevo va a ser esto que estamos viendo, el Big Rider chetao. No esperéis una cosa aquí muy... Mucho más despliegue. Este está bien, ¿eh? O sea, por lo menos pega todo, me estaría hecho. La verdad, sí. O sea, prácticamente todo estaría hecho, hasta monturas y demás, estaría bien. Bien, ¿eh? Sí. Tres. Este... Muy fácil. Hemos tenido un juego del personaje que era una mierda cuando lo tendrían tan fácil como hacer un Hitman de John Wick. Hostia, lo que pasa es que te cargas un poco la... A ver, La acción sería... A ver, sería equilibrar un poco las dos cosas. A ver, tendría que planificar asesinatos, pero luego también tenía momentos de acción pura con la gankata y todo así. Es decir, en rigor, los Hitman también los puede jugar así. Puedes centrarte en poner el veneno en la pelotita de golf o ir a saco si lo prefieres. Pues habría que balancearlo un poco, equilibrar esas dos partes y darle a John Wick un juego como se merece. Y no la chusta aquella que sacaron de turnos o el Hex. O sea, más... No era malo, pero no pegaba nada. En absoluto. Esto te lo medio compro. Un poco trampate, pero te lo medio compro. Venga. Qué bien. Este ya... Número dos, ¿no? Número dos. Esto ya es... Personal mío. Shifu Daredevil que hicieron un mod. Hicieron un mod y sería... No exactamente un Shifu, pero sí... Pero casi, ¿no? Pero con Daredevil y ya está. Un cambio de skin, un reskin. Encima. Y me inventa el nombre del personaje. Daredevil. Daredevil. Un juego de Daredevil de la serie de Netflix, por supuesto, como estamos viendo, y centrado en todo. O sea, con una historia muy cuidada y que cuidase también a tope el sistema de combate con artes marciales. Así que, mira, y además que esto es como la escena del pasillo de la última temporada. De la última temporada. Exacto. Y además que ahora que va a volver la serie, pues perfecto. Perfecto. Y que el personaje no tiene ni un juego. Tiene un juego para Advance que era bastante normalito y se lo merece. Pues, tío, es buena noticia para ti porque está hecho, tío. Díselo a algún modder de estos que tarde tres segundos en cambiar la skin de Shifu y ya está, tío. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, si metiendo a Gallas el perro cobarde en el Resident Evil 8, esto se puede hacer, ¿eh? Sí. Sí. A ver. Número uno. Ojo, cuidado. Número uno que el vídeo que tenía no me salía. Un momentito. Ah, te ha petado. Estoy pensando. Te ha petado, sí, sí. Pete, juego con mi PC. Vale. Va peor. Bueno, y encima ahora con los anuncios. Preguntando. Ya está. Y el del número uno que ahora que caigo igual por suena peli no lo tiran, pero bueno, ya lo quitará luego control. Un survival horror de Terminator. Mucha calidad, eso compro total. Esto bien hecho con medios y con un personaje que se fuese al 99% cierto Invencible estaría muy bien. con muchísima tensión, con un pavo que sin asequible al desaliento y te estaba persiguiendo, que lo único que puedes hacer es retrasarlo un poco, pues molaría. No en plan retrasarlo, de decir, me escondo, le pongo trampas, como hay otros juegos, sino de usar armamento contra él, pero que no le hiciese prácticamente nada. Además, con ambientación ochentera, así. Oh, qué rico eso. Eso mola, mira, tío. Podemos hacer un top de películas que nos gustaría llevar a videojuegos, tío. Sí. ¿No? es un pedazo de top también. Por eso. Este aguardatelo porque te vale. ya tenemos dos de pelis, preparado. Ahí está. Con un nivel en tecnoar, con los fluorescentes eso. Sí, sí. Y la vejilla, la vejilla de la entrada. Y que meta la escena de que llama el novio de la compañera de piso. Ahora que hice lo de los juegos de pelis, joder, antes hacían un huevo, ahora ya no te hacen casi ninguno, ¿eh? No, ya no. Es que las pelis de ahora tampoco le ayudan mucho. No, también. Antes era mucho corrido lo de la esencia de las pelis. Porque pagabas lo que te pidieran, se lo dabas a, depende de la pasta que te quedara, se lo dabas a Chechen Games o a alguien bueno, depende de, y lo tenías en seis meses. Ahora pues, no. Si una tarde estéis deprimidos y queréis reír de verdad, es el on-play del Drácula de Super Nintendo o de Amiga o de Mega Lear. No es de Mega CD, el otro, que te sale un Tom Wage de seis metros en una camisa de fuerza de jefe final. Sí. No sé. Con las manitas. Lamentable, sí. Me encanta, me encanta Coppola indignándose por el juego del padrino que era cojonudo, pero por el Drácula como se va a dinero estaba encantado el cabrón, tío. Sí, tío. Cómo le gusta la pasta. En todo el sentido a la palabra. Pues sí, tiene en común conmigo eso también. En fin, a ver, mi turno. Voy a empezar con uno que lo he dicho muchas veces, pero me da igual, porque es que quiero que salga, tengo muchas ganas de que salga, que es algo parecido a lo que ha dicho Aureal de Outrun, pero con F0, lógicamente, pero en este caso yo lo haría en plan Mass Effect y en lugar de, pues eso, de naves, de volar ahí por el espacio y todo eso, yo lo centraría más en, lógicamente, en las carreras, pero más tipo, pues eso, relaciones entre personajes a más, otra cosa no, pero como en F0X tuvieron que crear a 857.000 personajes, unos poco mierda y otros más o menos bien, pues más o menos ya tienes parte del reparto hecho y sinceramente, con este tipo de juegos, con el motor gráfico, o sea, yo pillaría el motor gráfico de F0GX para las carreras, para representar las carreritas y luego cualquier juego de acción en tercera persona me vale el motor gráfico de Zelda o de cualquier otro y ya estaría. O sea, yo esto, vamos, mataría, pero vamos, esto no va a salir ni de coña, porque para Nintendo está muerto. No sé, pero vamos, eso sería la hostia, aparte yo creo que este más o menos tendría tirón, porque Capitán Falcón, quieras que no, tiene bastante, por lo que veo, no es mi personaje favorito de F0, pero tiene bastante respeto por parte de la comunidad nintendera, pero bueno, en fin, este ya lo he dicho muchas veces. Siguiente, este es un poco fácil, he metido algunos que son un poco obvios, pero bueno, por recuperar sagas como Aureal, Mirror's Edge, y yo aquí lo haría o una de dos, o me valen incluso los dos, uno al estilo de Prince of Persia de los Crown, que sería la apuesta más segura, por así decirlo, además joder, que yo creo que funciona bien y tal y igual, yo creo que le pega más o menos, o mi favorita al estilo Flashback, que eso ya sería a Cibeles, lógicamente cambiando un poco el tema de acción, o sea, menos acción que Flashback y todo eso, más parte plataformera, pero a mí, no, me parece que sería la hostia, y así de paso, prácticamente hacerlo en 2D, sí, sí, eso por supuesto, sí, sí, cambiarlo en 2D, pero yo creo que se presta, sinceramente, o sea, le haces un Lost Crown, yo te digo en 2D, primando, insisto, más el plataformero que el tema acción, pero vamos, le pega, además yo creo que es una fórmula más o menos segura, si prácticamente todos los juegos que salen ahora mismo de ese estilo, unos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos, pero están todo bien, sinceramente. Ahora que has dicho esto, macho, estaba pensando en un Flashback, tipo los Crown, qué pena lo que han hecho con el segundo, tío, si hubieran hecho algo así, joder tío, eso es una, en fin, no me lo recuerdes, tío, casi me pillo el de 100 coleccionistas, madre mía, sí, en fin, siguiente, ojo cuidado, Halo, que también quería recuperarlo, este es muy obvio y es un poco, es un poco matiz, pero, a ver cómo lo ves, sobre todo tú, Aureal, en lugar de hacer un shooter de ese estilo, de decir, con mucho tiroteo, tal y cual, yo lo centraría más en la figura del jefe maestro y lo llevaría un poco más al tono de las crónicas de Riddick, del original, que eso sería la hostia, o sea, que le, pues en lugar de estar ahí con humanos que le pillaran, le apresaran los alienígenas, tal y cual, y tuviera, pues eso, que buscarse la vida para pirarse, sin armas o armadura, sería riquísimo, que bueno, con menos recursos a la hora de, pues eso, buscarse más la vida en sigilo, o sea, sería una vuelta de tuerca, siendo el género, el mismo género, la verdad, pero, pero en ese tono, además ese tipo de juegos, que a mí me encantaban, han desaparecido, prácticamente, esa es una cosa, como muchos otros, efectivamente, vamos a ver, mi son me encantaría y lo compraría, y lo compraría a saco, y yo, y yo, sí, sí, porque además yo creo que el universo vale otra cosa no, pero es un universo muy rico, o sea, es un desperdicio, lo que ha hecho 343 con esta saga es como van a meterles en la cárcel de primero al último, pero bueno, siguiente, este también es súper evidente y a partir de ahí ya la cosa se va a complicar, es que lo pida a gritos, de hecho ya hicieron algo, bueno, un poco parecido con Star Fox, transformándolo, que además ya han hecho experimentos y tal, en un Ratchet & Clank, o sea, cambiarlo directamente, o sea, con los burros por ahí danzando y transformarlo en Ratchet & Clank y evidentemente, de vez en cuando, pues metiendo fasecitas clásicas de shooter que yo las haría tanto en 3D como en 2D, en función de la... ¿Qué diferencia habría con el Adventure? Joder, el Adventure es un Zelda, yo te estoy hablando... A ver, yo te digo... A ver, es que hay una diferencia para mí, es que no tiene nada que ver, para mí un Ratchet & Clank, que siempre lo han considerado de un plataforma, para mí Ratchet & Clank es un juego de acción con elementos plataformeros y cojo de referencia el de Play 5, ¿vale? El de una dimensión aparte, como se ha rizado aparte, que no sé cómo se tradujo aquí. O sea, el Adventure es un Zelda... que sería un... Esto, como esto, pero con disparos. Sería... Pero como el Adventure dices, es que no tiene nada que ver, es que el Adventure es un Zelda. pero digo, con... Digo la estética, o sea, la ambientación, tal, pero más con disparos y con... Sí, con mucho más disparos, o sea, quitando el elemento... O sea, el tema de Action RPG, out, fuera, y las mazmorras que tenía, que también las tenía, tal, todo eso, fuera, y lo transformas en tiros, cogiendo la pistola y todo ese tipo de cosas. Hicieron una copia descarada, ¿eh? Ahora que me fijo... Que a mí me encanta este juego, pero... Este juego, por cierto, bueno, lo he dicho alguna vez, si lo tenéis a mano, echad un vistazo al tema técnico, lo que hacía Rey por aquel entonces, que era... Pero en serio es la hostia. Es que técnicamente, ahora mismo, o sea, sigue siendo acojonante, o sea, lo digo de verdad, es que pasa por un juego actual, de presupuesto medio. Y de un juego que tenía también, sí. El pelo de los bichos es acojonante, tío. Sí, sí. Y la hierba, que lo he dicho muchas veces. La hierba la ampliabas con los prismáticos y la veías perfecto. Me parece que era una cosa de locos, lo de este juego. Lo que no entiendo yo es cómo se pasó a esto, de esto, a Grisby y de Gullis. Ya, ni tú ni nadie. De verdad que no lo entiendo, macho. Bruno, ¿te puedes creer que hay gente que lo defiende? Desde el punto de vista técnico, yo no te digo que te guste más. A ver, el Grisby de Gullis mola porque tiene póster de ultimate en las paredes. Ahí se acabó todo. Ahora yo me lo compré, me lo compré, porque tenía muchas ganas, porque joder, tío, rare, macho. Rare, qué puta madre. Vaya chasco más gordo, tío. Correcto. Sí, es lo que hay, pero insisto que todavía hay gente que lo defiende. Pero bueno, en fin. A ver, vamos a temas más raros, pero yo creo que bien. Un Castlevania que sería, yo haría un Mortalvania, es decir, Castlevania total, Symphony of the Night, pero con los combates en plan ya Mortal Kombat. No todos, o sea, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegara un mid-boss o un final-boss, el juego se transforma en Mortal Kombat, pero con Belmond o con quien te salga de las pelotas, a Lucar o con quien sea, y el resto, más beat'em up. O sea, primando mucho más el tema beat'em up que el tema exploración. Sangre a saco, desmembramientos y la de Dios. O sea, un Lords of Shadow, pero con el Jasmine, o sea, el Castlevania Jasmine ese que sacaron de lucha. Era un poco patético. Un poco bastante patético, sí, sí, pero bueno, más esencia Mortal Kombat, pero con fatalities y todo, o sea. Me estoy riendo, me estoy imaginando a Drácula diciendo que es un hombre más que una pila. ¡Fazka! Que lo ven aquí que te cojo de él, te cojo de él el cuello ese. Yo pagaría por verlo. Sí, sería muy chulo. Te digo, esto lo tengo bastante claro, eso me molaría. Yo creo que además, sí, uno, uno. Y Konami, vamos, te lo ven echando hostias. Konami vende cualquier cosa, pero si eres checheno, si tienes un poco de nombre ya, no. Si eres de Chechena, pues entonces ahí lo mismo sí, si te vende sus licencias, que manda, que manda narices. Es el asunto. Pero bueno, en fin. Y luego hago, bueno, no lo contrario, pero esto, joder, esto pega, esto pega bastante. Es algo parecido a lo que acaba de decir Aureal de Mortal Kombat, pero yo le daría una vuelta, y yo lo haría algo al estilo God of War, pero God of War actual, o sea, el God of War nuevo, tipo pues Dagnar o lo que sea, basado en Scorpion, que yo creo que es un personaje que da muchos juegos, la de Dios es Cristo, imagínate, vas a decir a la hostia, ir por ahí danzando, y tienes que pelear con los jefes finales, pues contra Sub-Zero, pero luego se te vuelve aliado, porque ya haría también con, que pudieras cambiar en según qué zona de personaje, en lugar de ir con el hijo y tal, pues no, ir con Sub-Zero o con quien sea, dependiendo del guión, y cambiando pues eso, entre el inframundo, y el mundo de los, pues eso, más o menos real, yo creo que eso sería la, eso sería la hostia, y metiendo pasta, hay un juego metiendo pasta de por medio, que a mí ya te digo, para mí Scorpion es un personaje que está infrautilizado, total y absolutamente, ojo que el Scorpion del Mortal Kombat 1 no tiene nada que ver, sí, pero bueno, te digo el de siempre, sí, hostia, perdón, no habéis oído nada, no sé qué ha hecho el gato, se me va a dar un golpe de escándalo, pero bueno, a ver, siguiente, número 4, este yo creo que te va a gustar, aunque es un poco raro, lo reconozco, Aureal, Conker, un Conker, con todo lo que es el lore, ojo, el lore, y el sentido del humor, o sea, dándole esa capa de, de, cómo decir, de suciedad, entre comillas, alcohólico, gente depresiva, y se mete droga, todo ese tipo de mierda, tal y cual, y meterlo, en un Catherine, pero sustituyendo las fases de, puzles, por fases de plataformas, con todo lo que tiene, con todo eso, con los personajes que tiene, y con los problemas de, pues eso. Pues estaría muy guay, la verdad, sí, sí, una historia chula, molaría mucho. Sí, y por supuesto, cambiando, o sea, con estilo Catherine, me refiero también, en cuanto a estética, y todo eso, muy tal, y más o menos, adulto, o sea, tratando temas de, soy un alcohólico, y no sé qué, ese tipo de, ese tipo de mierda, a mí me encantaría, además es una saga, que está inmueble de risa también, y yo creo que tiene bastante, es que salió en muy mal momento, y mal en general, pero yo creo que es una saga, bastante rescatable, para, además hay mucha gente, que ni tan siquiera la conoce, fuera de coña, como salió tan sumamente tarde, ¿El Conker? Sí, sí, pero bueno, más que la pelación, el replay de Xbox, claro, lo tiene que ser, no, pero en el, puede ser el de Nintendo 64, que además es bueno, porque el Xbox está censurado, lo digo eso, sin, tal cual, a pelo, y con el lore que tiene, con los personajes ahí, con el espantapajaje, me olaba un huevo, con el espantapajaje, la montaña de mierda, la montaña de mierda, venen en Estados Unidos, es un peluche, que te canta la canción, si la aprietas, ¿en serio? A partir del bazar de hobby, pero además que te la canta entera, en medida que te vas aprietando, te va cantando más estrofas, la canción, que es un monito musical, en inglés, todo licenciado por RARE, o sea, la canción original y todo, es una maravilla eso, tío, una montaña de mierda, de peluche, tío. Sí, a mí es que, de lo mejor que hizo para mí, fuera de coña, de lo mejor que hizo RARE, en cuanto a creatividad y tal, yo creo que fue una cosa, una vuelta de tuerca, un género que estaba, pues eso, te voy a contar por aquel entonces, no tiene nada que ver, no sé, a mí me mola el personaje y el universo en sí. Ojos, número 3, a ver, esto no es, esto es más un giro, que una cosa nueva, es un concepto nuevo, pero, os imagináis, un Resident Evil, de ambientación tipo 7, tipo 8, o sea, primera persona y todo eso y tal, pero con un giro de tuerca, en cuanto al terror tipo Manhunt. Oh, Dios mío, qué bueno. ¿Qué os pareció eso? Yo iba ahí a apretar las piernas en pie, la verdad. El juego de mis sueños, joder, qué bueno. Dios mío, también lo pensé, dijo, es que eso sería, vamos a Cibeles, es que imagínate que le estuvieran ahí, haciendo todo tipo de putaditas, y con bichos de por medio, bueno, es que eso sería, para mí, tremendo, que es otra forma de recuperar manja, aunque está ahí, bueno, esa es irrecuperable, yo creo. eso, pero sí, no. Qué violento soy, de verdad. Y Kakón, escuchaba esto y llamaba a la policía, solo por el planteamiento, pero sería una pasada absoluta, y además, es que solo el concepto manjan en primera persona, ya, uff. Manjan en primera persona, con la suciedad, y con el lore de Resident Evil, yo creo que eso no habría ni, no habría Dios que lo jugara, ¿eh? Exacto. Madre mía. Joder, con locos, bueno, 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 me pongo nervioso solo de pensarlo, macho, mucha calidad. Bruno, le entra sudor, es frío. Vamos, me sale un loco, bueno, ya has pasado las putas con el Condemnet, y ya, ya es un tío con un palo, con unos vagabundos. Bueno, tiene una idea, el concepto este, el Condemnet. Condemnet está bien, a mí me, otro, no tiene nada que hacer esa saga, iba a decir saga, yo creo que no saben ni de que existe, pero bueno, siguiente, ojo, imaginaos un Batman Arkham, pero, al estilo de Fallout, ¿vale? Es decir, el protagonista sería un principio Batman, pero, al estilo de Fallout, en el que ha habido una, pues eso, bomba nuclear, la de Dios es Cristo, pero, con la historia de que, los únicos que han sobrevivido, prácticamente, los únicos que han sobrevivido, han sido, superhéroes, y supervillanos. Y de hecho, hay algunos que han palmado, y se han transformado en goals, pero no todos, antes los que eran buenos, y ahora ya no son buenos, no sabes si son buenos, malos, o qué son, y tienes que, avanzar en una especie de yermo, hecho una mierda, en el que lo único que te vas a encontrar, son, todo el elenco de personajes, de DC Comics, o, para bien o para mal, y en un principio, tienes libertad de, hacer lo que te dé la gana, es decir, tú vas por ahí, ves a Superman, he hecho una mierda, que en un principio es bueno, pero tú si quieres, coges y te lo cargas, o, o le liquidas, o le dejas ahí, medio medio cojo, o lo que te salga, te va a llamar ahora mismo, Zack Snyder, porque ese es el concepto, que tenía para, para su, la secuencia esta, de Batman Super, contra Superman, de Nightmare, que es que, ese concepto tal cual, un mundo, un mundo, no tanto, un mundo, sí, bueno, es un mundo posapocalíptico, porque lo ha cogido, Darkseid, y lo ha convertido así, y efectivamente, es Batman, abriéndose paso, por el yermo, buscando gente, que le pueda ayudar, recluta a Joker, para que le eche una mano, Superman se ha vuelto malo, o sea que, o sea que, habéis pensado exactamente, una cosa muy parecida. Pero a ver, Nader se sujeta, porque eso, eso es la trama del viejo Logan, del TVO. No, pero no, no es exactamente así, aunque es parecido, es parecido, pero, la verdad es que, es un concepto similar, sí, pero, o sea, el viejo, ya, no, pero que me refiero a que, Sergio, compré a tal TVO del viejo Logan, que te va a encantar. Joder, tío. En serio, en serio, te digo en serio, Rometo que no, que desconocía las dos cosas. No, 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 pero si lo digo porque te va a molar, porque es un TVO que además está en el, en el Marvel Now este, que vale 14 euros, creo, y yo, yo lo tengo de la colección de kioscos, y es la peli, está muy bien también, sí, te va a encantar. Está, está muy bien. No lo digo como crítica. Si es parecido, pues sí, es como Bruno cuando, cuando el señor Skinner dice, sí, he escrito una novela de un parque con unos dinosaurios, pero que se, se haya, pierden el control, y lo que no tengo es el nombre todavía, ¿no? ¿Cómo le dice Timmy y el brontosaurio, ¿no? Timmy y el brontosaurio. Esto tienes que, de hecho, Sergio, te digo en serio, está a 14 pavos, te vas a pasar pipa, tío, te vas a pasar pipa. Si lo sé, o sea, te quiero decir que lo voy a pillar básicamente. No lo he pillado porque además, desde aquí, lo malo que tiene ese TVO, es que ya no vuelves a ver a la masa igual. Bueno, no me hagas spoilers, coño. No, no, spoilers no, pero yo ya, yo lo veía en las películas, y era como, nada, 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 sí, ni idea, pero me quedo con la, me quedo con la copla, coplate, y para terminar, este, a ver, este es muy evidente, pero lo tengo que, lo tengo que meter. Metroid. Correcto. Por supuesto, un Metroid, tipo, en primera persona, survival, con Resident Evil, y con los robots del Dread, para acojonarte, a saco, que no sé si habéis jugado al Dread, pero ojo, es que el Dread tiene, o sea, tiene momentos un poco acojonantes, yo creo que, lógicamente, tiene mucho lore, imaginaos eso, que os persigue un robot, por, pues eso, en primera persona, por una sala que no sabe dónde diablos está, te puede aparecer por cualquier lado, y si te pilla, te mata, básicamente, si te pilla, te mata, acojonate, yo eso compro, pero, pero a saco, y además, ojo, también metería toques de survival, o sea, toques un poquito de, de Resident, en cuanto a no tener, pues eso, todo el armamento, todas las, las habilidades que normalmente suele tener Samus en su traje, o sea, que se las tenga que, que se las tenga que ganar, y ahí vamos, a Cibeles, totalmente, top, ultra sólido, no hacía mucho tiempo, no hacía un poco, muy buen top, la verdad, tan sólido, ya sabes que yo, yo nunca busco medallas, o sea, simplemente, te caen, o sea, la gente me las pone, pero yo no, no las persigo, pero bueno, en fin, pues hasta aquí, bien, ¿no? Buen top, este está bien, por lo menos curioso, la verdad es que sí, por lo menos curioso, ¿qué te ha parecido, Brunito? A ver, a mí es que, el Dreadester es único, en Metric, que no me ha gustado, joder, pero el concepto en sí, no sé, el concepto es la polla, pero no me gustó precisamente por los robots esos que me ponían de los nervios, tío. Lo sé, lo sé, de ahí, más que Antonio me lo dejó, que había otra cosa en el juego, se quedó jodido, porque dije, ¿te has acabado? Y yo, no, no, sí, cuando me salían los labores, decía, ¿de qué polla es esto? Sí, es una mecánica particular, pero, joder, a mí me parecía, teniendo en cuenta que, joder, ya que vas a hacer en un Metroid, pues oye, a mí me gustó, a mí me gustó. Pero, esa es la más benibre de todas las que hemos contado, ¿eh? Sí, a mí me mola, no sé, hay unas cuantas por ahí vendibles, ¿eh? No más difíciles que otras de tal, pero veo bastante vendibles. Luego, luego lo veremos dentro de unos años y nos arrepentiríamos de todo lo que nos ha dado. Pero es lo patentado. Sí, nos arrepentiríamos de que no habrá juegos, ni buenos ni malos. Eso también. Eso no. Y su mejor amigo es una tarta. No, no, no. Y sale con las secas de dinero. Si le escucha algún ejecutivo y dice, es que no hay por dónde cogerlo. No hay monetización, no hay gas, no hay nada aquí. No hay nada para engordar los bolsillos nuestros, para comprarnos los yatecitos. Esto no sirve ninguno. Venga. Sí, la verdad es que no. En eso no. Muy comercial, quizás lo de superhéroes porque son superhéroes, pero más allá de eso, poquito. Pero bueno, en fin. Oye, que muy bien, Brunito, oye, mil gracias, tío, por estar. No sabía que estabas para chucho, de todas formas, para otra vez, dímelo. Es que no, no tenía ni idea. pero si además me venía bien porque al final me andaba al día libre. Lo que pasa es que por la mañana no tenía voz. Ya, pero que eso, que si alguna vez te pasa, oye, que demasiado hace. Pero, pero, yo qué sé, si tampoco tenía al día libre. Además, así, os veo. Bueno, bueno. También podemos quedar fuera de, puedo ver en la calle y esas cosas, también te digo. Si yo me he dado para presumir del doctor Elum. que lo voy a seguir viendo esta noche. Hombre, es que muy bien, esas buenas compras en general. Mejor, el año pasado solo lo vi con dos cartuchos piratas de Megalike. Pero como me pagó Hacienda y había mejores cosas, pues malo, tiempo, tío. Sí, además a tres pavos, ¿no? Dos cartuchos. A tres pavos. Ahora es que, joder, que había cosas, además si iba con Antonio siempre me trabajaron un poco más. Así. Como es la ley del feriante, como los Simpsons, pues siempre te hacen guiño, guiño, entonces te bajaron unos hurillos y eso. Está bien saberlo y está para no ir porque no está para gastar por gastar. Y hay una cosa que me dejó flipado. Había un japonés que se había venido desde Japón pagándoselo él al Mikado, porque tenía una zona del Mikado que había que pagar aparte. Sí. Y había un, esto le me ha gustado real, había un japonés zumbado que al parecer es el número uno del mundo jugando con Zangief. ¿En serio? En serio, que es el tío que grabó al Zangief en el anime este de High School Girl cuando juega a ella con Zangief. Y ese tío estaba allí y Antonio se hizo una foto con él. Yo es que no sabía que era. Le habría gustado a Lázaro. Claro, bueno, Lázaro seguro que paga para picarse con él, para jugar. Pero el tío va más todo el puto día jugando, o sea, no se ha movido del Street Fighter. Y Antonio fui con él porque se quería hacer una foto con él y yo es que no sabía quién era ese tío. Me contó toda la historia. Había nivelón ahí, ¿eh? Sí, sí, calidad, ¿eh? Para los que no la han visto, High School Girl la tienen que ver sí o sí. Sí, señor. Es buenísima. Da igual que te guste el anime o no, si te gustan los videojuegos tienes que ver High School Girl porque, vamos, los detalles que tiene ciertos episodios que no va a decir nada lo ha hecho gente yendo ahí al, para mí, al detalle. O sea, muy bien, muy bien. Se lo diría a Lázaro que seguro que conoce a ese tío. La misma ha peleado contra ella. Pues para él es como si nosotros hablábamos de Chendo o de Julen Guerrero, ¿sabes? Para él los conoce a todos, tío. Sí, posiblemente. Correcto. En fin. Pues oye, que el mil gracias vinagre, mil gracias, por eso, peinado discutible, mil gracias, Brunito. Este moderno. Sí, va de moderno, es lo que tiene, va de soldadito. Y a Oreal, próximo lunes, próximo lunes más. Correcto. Así que nada. Chao. Un saludo. Hasta luego. Chao. Gracias por invitarme. Chao. 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 Gracias por ver el video.